Muchachos Muchachos Que higues Juegazo Gonorrea Gras canalla Oh Que higues Juego Gonorrea Ay Higues Puta Oh Que higues Pugazo Que bendición Gonorrea Que higues Juego Pero esa canción No es diferente No Ese juego es diferente No Cas Que puta calidad Obvio Es un juego De play 2 Tonto Que juegazo Juego Juego Mi primer stream Y el mejor capítulo Te amo nariz Yo también te amo Paul Que higues Que recuerdos Que recuerdos Que hoy Muchachos Yo no sé ustedes Pero yo acabé 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 Yo acabé El Gohan Místico Huegos Acabé Acabé Juegazo Conorrea Bueno muchachos Empezamos Con el Está muy duro El juego Le bajo Le mermo Está bien el juego Bueno Vamos a ahogar Como era el modo historia Era Dragon History ¿Cierto? Era Dragon History ¿Sí o qué? Para rescatármelo todo Desbloquear los Super Saiyajin 4 El Gogeta Super Saiyajin 4 Todo ¿Sí o qué? Bueno La saga Saiyajin Empezamos Bueno El que le parara bolas Cuando era chiquito Así que putas diálogos Era un pobre huevón Dice Te guiaré Ey Pues Espera No me hagas el Ok La pelada contra Raids Es la pelada contra Raids Muchachos Aprendan inglés Muchachos Esto no lo vamos a escuchar Tampoco Huevón Esto tampoco lo vamos a escuchar Vamos a pelear Uy Que uno dañaba los controles Jugando esto Huevón Ay Dios mío Qué recuerdos Qué recuerdos Huevón Ponete a aprender inglés Por eso lo compré Bueno lo compré Por eso lo descargué en inglés Huevo Para aprender inglés Los choques de poderes Qué recuerdos Todo esto Ok Le estoy diciendo que No tiene un hermano Para los que saben que es No tiene un hermano Ya a mí se me olvidó ¿Cómo es que uno se cubre? ¿Cómo es que uno se cubre muchachos? Uy ¿Uno cómo se cubre huevón? Huevón Puta ¿Uno cómo se cubre huevón? ¿No cómo se cubre? Con el E1 Ay gonorrea ¿Qué hice? Ah sí Piccolo ¿Verdad? Que tengo los dos huevón ¿Cómo es que uno dispara los poderes? ¿Cómo es que uno dispara los poderes huevón? Eh ¿Para uno recarga los poderes con esto? Ah Ya me acordé más o menos Hijo de puta Ey No me va a ganar Raditz huevón No me va a ganar Raditz No me va a ganar Raditz ¿Cómo es que uno tira los poderes nega? Ah ya me acordé Epa Hijo de puta Ya me acordé Uf No aprendió a cubrirme ¿Con cuál me cubro? ¿Con cuál me cubro? Con R1 Con R1 me cubro Cisas con R1 Puta ¿Cómo? ¿Uno cómo lo cogía así huevón? ¿Uno cómo lo cogía así? Me están haciendo mierda Me están haciendo mierda huevón Están haciendo mierda Doble X Doble X Era doble X Ay gonorrea Te la comiste Pirofrentón Hijo de puta Ay gonorrea Venga Hijo de puta Ya me estaba colando Como me jugaba huevón Voy a ganar el control del play 5 Jugando esa chimbada Nea Voy a ganar el huevota Control del play 5 Jugando esa chimbada Nea Ay Ese piro ¿Qué hizo? Uy qué mierda de poder Huevón Qué mierda de poder La acabo de hacer ¿Cómo era el poder máximo? ¿Cómo era el poder máximo muchachos? ¿Cómo era el poder máximo? Con triángulo No ¿Cómo era el poder máximo? Si era con triángulo Ah fui triángulo La cagué Bueno La cagué No La cagué Hay cara Chimba Cambio con piccolo L2 R2 cuadrado Creo L2 triángulo Creo que era L2 triángulo No Es que ella Donde aprendiste a usar la mano Así Yo Aquí matamos a Ravid ¿Cierto? ¿Cierto? Hay gonorrea Bien Bien Higüeputa No Puta No acabes de escuchar Zeldris No acabes de escuchar Ni Chimba Pero muchas gracias Zeldris La buena Paso para todo Familia Recargar Recargar La chima Yo también Va a recargar Toma La perra El cuepu Uff Marica Yo me acuerdo Cuantos controles De play 2 Yo no dañé Juegúando Así Cueputa Juego Juegón Juegón Que le puedo decir Aparecen todos los movimientos Ahorita Que pereza Vamos a acordarnos Vamos a acordarnos Jugando Vamos a acordarnos Jugando Listo Espera Que se pino Me la va a chupar Espera Va a tirar El poder máximo Ay juegputa Cómo era que Tira el poder No Golorrea Cómo tira El macanco Sapo Cómo tira El puto Macanco Sapo Ya 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 Y ahí sale Goku Y Goku Y no era Que yo mataba Goku También El macaco Sapo W Muchachos W El poder máximo Es L2 Abajo triángulo Bebé Liso 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 L1 Abajo triángulo Liso Liso Así le hizo mi abuela A mi papá Cuando no hacía caso Bien 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 Muchachos Bien Ah bueno Que es cuando dice Lo de los Saiyajins Ah Que vienen Vegeta Napa Buena Grupo Bando Dragon Ball Z Bien Muchachos Bien 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 Listo Acá ya llegaron Los Saiyajins Cuando prende Directo Eh No No sé Huevón De hecho No sé Cuando prende Directo No sé Huevón No sé Apenas llegué Llegase muy tarde Alejandro Hace muy tarde Cuando yo llevo Más de una hora Directo Va Seldris Por favor Gracias por los 65 citazos Y Santiago Muchas gracias Por la descripción De 4 meses Buf Se conté En Shinhan Huevón Ten Shinhan Contra Napa No jodas Uy Ten Shinhan Pegame un rápido Huevón Ten Shinhan Pegame demasiado Rápido Huevón Me voy a chingar Me voy a chingar No no A ver Cambio 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 Ay no Chaus Chaus Hey Chaus Hey Que marica Que marica Más fuerte Huevón Que pirón Más fuerte Ese Chaus Nea Ay Huevota Que marica Más fuerte Chaus Huevón Mira Pirón Más fuerte Mero Deyaco Mero Deyaco Chaus Huevota Huevota Chaus Huevota Me chingó Me chingó No 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 Me chingó durísimo Me chingó durísimo Gonorrea Huevota Chaus Andate Chaus Chaus Andate Andate Huevón Me chingó durísimo Marica Me chingó durísimo Y va a estar Infantil Ah Que es cuando se sacrifica Chaus Que no hace absolutamente Nada Literalmente No le hizo absolutamente Nada No Efe Muchachos Efe Por Chaus Muchachos Efe No como Cubre Muchachos No aprendió a cubrirme No aprendió a cubrirme Uno como Me cubre Uno como Me cubre Con bola Con bola Ay Que de chimba Uff Que susto Ay Huevota Como me lo pegó Como me lo pegó Huevón Ah Soy muerto Soy muerto Muchachos Soy muerto Soy muerto Me mataron Me cago en la puta Me mataron Aquí llega Gohan No Aquí llega Gohan No Igual tenía que perder Sí, sí, sí Tenía que perder Igualmente Esa es la historia Ahí es donde llega Gohan No Claro que sí Juevota Marica va a terminar Dañando el control De Play 5 Jugando esta mierda Me cago en el niño Que era mala chimba Huevón Ay Huevota Ey Ese chino ¿Cómo me hace eso? Huevón ¿Cómo me hace eso? Ese chino Piro calvo Y huevota ¿Pero cómo me hace eso? Calvo y huevota Huevón Me abro Me abro Me abro Me abro Es que llega Gohan Se cula Se piro rápido ¿Cómo me hace eso? Nada Que llega Gohan Que llega Gohan Ay Pues puta Ay no 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 R muchachos ¿Por qué me salvaste? Ah Que es cuando Piccolo se sacrificaba Por Gohan Que recuerdos Huevón Y vuelve Gohan Todo puto Vení pues cara Chima que toda Deja chingar Uff Que puta chingarle Espera que Ahora sí Pierro Higüeputa Ah Me lo visqué Ay Ay Gonorrea Pero cuando Bargetta Sin conocer Muchachos La verdad No sé Aquí ya Ha llegado Who No Y aquí Ha llegado Who No Que puta Juego Que no salga Es cierto Ya Aquí llega Gohan Aquí es cuando Me chingo Anapa Durísimo Aquí es cuando Me chingo Anapa Durísimo Vení pues cara Chimba calvo Ay Güeputa Me es que Kamehameha Ay Gonorrea Un calvo Se coge Narizón Sin pastillas Este calvo Hijo de puta Coge como un toro Dale papi Recargue Yo también Voy a recargar Agárreme Esa cara De chimba Se calvo Hijo de Nampacaleño Listo Ahora sí Muchachos Se viene Se viene Se viene Muchachos Se viene Se viene Eskiama Golorrea Ah no 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 Eskiama Ah no Si No 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 Eskiama No 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 Ese Poder Es da Durísimo Huevón Hijo de puta Poder pagar duro Vea Hijo de puta Calvo Agárremela Ay Uy Que 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 Me la pegó Si la eskiama Si la eskiama Creo que sí Creo que era una eskiama Sí, sí, sí Creo que sí Creo que era una eskiama Toda rara Ay Hijo de puta Ay 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 papi Perri Hijo de puta Ay 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 Golorrea Listo Ahora No Otra Enkiamita Otra Enkiamita Y o qué Otra Enkiamita Y o qué Sí, sí, sí Spirit Bomb Sí, la eskiama La eskiama La eskiama Sí, sí, sí La eskiama La primera que se le dio Killing porque estaba débil Ya W, muchachos Muy breve Muy breve Ey, muchachos ¿Será que ¿Será que nos pasamos Todo este juego hoy? Ay, yo soy muy contento Jugando este Dragon Ball Z Yo soy muy contento Me lo recuerdo ¿Será que me lo paso Completo hoy? Yo soy muy contento Weón Quiero puta nostalga ¿Será que me lo paso Completo? Ey, muchísimas gracias Seldris Va, va, va Seldris Muchas gracias Por los 30 habitazos Juegos de Play 2 Por si algún día Los quieres jugar Hágale No, papi Juegos de Play 2 Lo que quiero jugar Juegos de Play 2 Lo que quiero jugar Papi A lo que marca Vamos a ver Vamos a ver Qué tan animatrónico Estoy hoy Vamos a ver Vamos a ver Qué tan animatrónico Estoy hoy El Def Jam Knight Listo contra Vegeta Uff Está a pelear A una chimbanea Uff Contra Se contrapela Contra Vegeta Que Vegeta transforma En el Osaru Uff, papi Uy, papi Uy, es que de la gombol Se ha quedado Una chimbanea Uff 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 Qué recuerdos Jorra Pero pelea, weón Que Vegeta Tras dos manos Saru Que los dos Quedan vueltos Mierda Uff Bueno, vamos a avanzar Esto porque ninguno Sabe inglés Ay, puta La cagué ¿Qué hice? Puta 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 Uff Cáeme la pega Esa gonorrea Esa gonorrea Que está Cuidado Uff Esa gonorrea Pelaba mucho Recarga 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 Es para recargar Que vamos a tirar Unas enquiamadas A gonorrea Anda por él Espera ¿Qué pasó? Uy Conorrea Listo Chúpemelo 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 Bien ¿Cómo era Que se activaba El Kaioken Weón Esperen Esperen Vamos a mirar ¿Cómo era Que se activaba El Kaioken L2 Arriba Triángulo No, no, no Pero a ver Era Rushing Technic No Combo No, no No me sale aquí Para activar el Kaioken Nea No, no me sale aquí Para activar el Kaioken Nea No me sale No, no me sale L2 bola L2 bola Es L2 bola L2 arriba A ver L2 bola No No me sale La punta Ey, que chimba Chocar poderes Weón, ahorita que me va a tirar uno Eso chocamos por él Bueno, tranqui Amo ahí de gratis Weón, tranqui Amo ahí de gratis Para que me lo chupen Ay, gonorrea Eso, R3 Muchachos Es que no De chocar chimbo Low class Low class Low class Low class Con Con Tres de energía Tres de energía Borra la energía Low class Se viene Se viene Se viene Se viene El Osaru Si o que Se viene el Osaru O no Ah, no Cuando Claro, claro Cuando chocan Los poderes Weón Listo Ah, claro Cuando chocan Los poderes Marica No olvidas Aparte Os Que daños Que no juego Esta mierda Yo pues Piro Que te estoy Chingando Hasta gonorrea Hombre Vamos a ver si me va Para activarlo Ay, si No De pronto De pronto Es el Goku Marica El Goku Pequeño De pronto El Goku Mediano Es que lo activa Con el Leocírculo El Leocírculo Es el Solar Flare Es arriba Puta A mi no me tiré Esa chimbada El malparido A mi no me tiré Esa Este Triplay Puta A mi no me tiré Esa Bobo Camín Palo pues Gonorrea Me lo disqué Ay, hue puta Ay Ahí está Gonorrea Uno como Uno como Hacía esas cosas Nea No como Hacía esas vueltas Huevón Ya Osar Ay Gonorrea Te formé no Saru Muchachos Te formé no Saru Ay Jue puta Se viene sexo En directo Muchachos Se viene sexo En directo Muchachos Se viene sexo En directo Jue puta Que miedo Esa Gonorrea Mico Juevón Que miedo No 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 Ay Uy Cree que íbamos a chocar poderes Huevón Cree que íbamos a chocar poderes No El Kayoken Hace mi cono Le vale Es cierto El Kayoken Hace mi cono Le vale O si Hace mi cono El Kayoken No Como le vale El Kayoken Ay Hue puta Gigante Puta vida Como le va a hablar El Kayoken Huevón Si literalmente Me está haciendo sexo ¿A dónde vas Pirobo? Le dos arriba Bola Pero no le vale El Kayoken A este huevón Puta Buenísima Puta Va a tirar a una gente Que ama Cuando le va a tirar a una gente ¿A dónde vas No Verdad que no le ha El Kayoken Yo soy huevón Ay Morrea ¿Qué hizo? No 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 Perdí Sexo en directo Sexo en directo Pirobo Saru Huevón No Ey Qué recuerditos Cuando uno perdía Salía a visque Mr. Satán Huevón Qué recuerdos Nea Ah no Se repite Se repite Se repite Se repite Se repite Me la ha metido Doblada 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 Losaru El E3R 3 Kayoken Va 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 Me la ha metido Doblada Losaru El le dos arriba Bola Es una técnica Que sube los poderes El le dos arriba Bola Listo 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 Doblada Me la ha metido Durísimo Este parcero Me la ha metido Durísimo Bueno Adelantemos Eso que ya lo vimos Hasta Bueno Red Me ha Necesito que la primera Te transportara No como la que Te transportaba Así Nea Para Para Seguir Los ataques Como se Te transportaba Así Nea Ya 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 Te transportar Ese Piro Que Deja de Correr Home Haga de Correr Home Haga de Correr Bien Buenísima Puta Deja Con X Con X No Hace Bien Peruanos de alta Gama De Pocion Pes Faja Que Puta Es que Peruanos de alta Gama No Caíme la Como Comete Esa Perra No No La Comió Hijo 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 Puta ¿Dónde Que? De Pelión Descarga El Juego No Se No Me Lo Descargo Hanaya Muchachos No Tengo Ni Puta Yea Pero Me Están Haciendo Se En Directo No Tengo Ni Puta Ya Pero Se Haciendo Se Hijo En Directo Te Tengo Que Aprender A Te Transportame Tengo Que Aprender Putamente Te Transportame Nea Ya Me 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 Dedos Huevón Así De Cucho Estoy Marica Me Están Doliendo Los Dedos De Hugar Esta Mierda Cuando Era Chiquito Nunca Me Dolían Los Dedos Huevón Así De Cucho Estoy Demasiado Cucho Me Duelen Los Dedos De Hugar No Me Pregunte Cómo Acabo de Hacer Eso No No Me Pregunte Cómo Acabo Hacer Eso No Tengo Ni Puta Hida No Tengo Ni Puta Hida Cómo Lo Hice Ni Puta Hida Cómo Hice La Mierda Tiro Caio Ken Buenísima Y Tira Paja Oye Vegetta Dele más Puño Que Poderes Más Puño Que Poderes Va 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 Lo Vimos Que Aquí Chocamos Poderes Cuídeme Esta Perra De Cue Puta Bien Se La Pegué Bien Levantate Zorrita Levantate Zorrita Parate Zorrita Parate Ay Se me transformó Muchachos Se me transformó Esta Gonorrea Vamos Vamos Usa el Caio Ken Cómo Usa el Caio Ken Mierda Puta Ay Hijo de Su Chupame Cómo Usa el Caio Ken Uff Uff No 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 Puta Buenísima Es la Pegué Durísimo Puta Tampoco se mira todos los poderes Mejor Si es que ya lo miré Ya lo miré Ya lo miré ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué era lo que pasaba acá? Ah Ya me acordé Bien Ganamos ahí Hijo de puta Hasta gonorrea Me hijo de puta Hostia Eso va a volver a perder Voy a volver a perder Voy a perder otra vez Muchachos Voy a perder otra vez Le toco que pegar a esa Genkiyama Le toco que pegar a esa Genkiyama Se la toco que pegar 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 Se la pegué ¡Vamos! ¡Vamos! Buenísima, estamos a la misma vida Estamos a la misma vida No, ¿qué hice? ¿Qué hice? La cagué, la cagué durísimo La cagué, la cagué La cagué, la cagué La cagué, la cagué, marica, la cagué La cagué ¡Puta! ¡Vamos! 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 ¡Conorrea, vamos! ¡Vamos, Conorrea, vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Puta! ¡Uf! ¡Conorrea, Conorrea, marica! ¡Uf! ¡Hijo de puta! ¡W en el chat! ¡Ay, Conorrea, que me mata! ¡Uf! ¡Hijo de puta! ¡Bien, bien! ¡W, muchachos! ¡W, W! ¡Hey! ¡Piccolo! ¡Goku! ¡Hijo de puta escoger! Bueno, eso adelantémoslo, muchachos Eso lo adelantamos Bueno, vamos a ver Vamos a escoger Ya pasamos la... ¡Uf! ¡Tenemos la saga de Cooler! Muchachos, hacemos la saga secundaria Las secundarias a mí son chimbas Acá está la película del hermano de Freezer Cooler, Broly y la historia de Bardock Y la primera aparición de Gogeta ¿Cuál hacíamos primero? Vamos a hacerlo en orden Primero es Freezer Y luego es Cooler Entre comillas Cooler no es canon, creo Pero primero fue Freezer Y luego salió Cooler Vamos a darle a Freezer primero ¡Uf! La saga de Freezer es god Esta saga de Freezer es muy god ¡Mea! ¡Uf! Contra las fuerzas especiales ¡Qué niú! ¡Mea! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué recuerdos! Primero fue Turles Pero Turles no Ese era Bardock, no era Turles Era Bardock Cooler es el primero No, 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 no Creo que era primero Freezer No Uno era primero Freezer Y luego como uno mató a Freezer Pues llegaba Cooler Las fuerzas especiales Guayú Es que las fuerzas especiales Guayú Las fuerzas especiales Guayú Las fuerzas especiales Guayú Uy, Nea Me encantaba pelear acá Porque yo no podía pelear de ajo del agua Cuando yo era chiquito Me encantaba pelear acá, Nea Porque yo no podía pelear de ajo del agua, Nea Así que puta Mongolo me va a ganar Ese Mongolo no me va a ganar Ese Mongolo no me va a ganar La chimba Uf, que chimba pelear de ajo del agua, Nea Uf, que chimba pelear de ajo del agua, Nea Uf, que chimba de poder, Nea Que chimba de poder No, papi Uy, marica Que recuerdo de este juego, Nea ¿Saben qué? Les voy a contar una anécdota Cuando yo era chiquito Yo tenía el Play 2 Pero O sea, yo tenía el Play 2 Pero yo en ese entonces No teníamos que tuviera mucha plata Así que yo nunca tuve plata Para comprar una memory card Ustedes saben lo que yo hacía Para yo poder jugar Con los Super Saiyan 4 Yo tenía que levantarme A las 7 de la mañana Pásame este juego completo Y en la noche Podía jugar con Goketa Super Saiyan 4 Y todo eso Y al otro día Me tocaba hacer lo mismo Me lo tenía que pasar Todos los días, bobo Porque no tenía memory card No tenía memory card, weón Que recuerdo, Nea Que no tuvo Play 2 No tuvo infancia Es que Play 2, bobo Cáeme, pobo Cáeme Conorra Mongolo Cáeme, pobo Mongolo Cáeme Chupate esa enkiyama Hijo de perra Uh, Kamehameha con Kaioken Por 20 ¿Qué? Bobo No, ese Goku está muy chetado, weón Ese Goku medio está muy chetado, Nea Hamehameha porque Kaioken al 20 Conorra Ya Ya God, Nea Dios mío, este juego es increíble Este juego es increíble ¿Cómo quedó la final de la Champions? Ganamos 2-0 Ganamos 2-0 contra el Barça Contra el Rojito este Me vio el nombre ese piro ¡Uf! ¡Mierda! Bien Basta conorrea Papi, papi Basta conorrea Chupate esa Chupate ese Gobe perra Bof, papi Sánkiyama muy duro Sánkiyama durísimo ¿Dónde está este man? ¿Dónde está? A verlo Sánkiyama durísimo Weón Sánkiyama durísimo Lo hace toda la vida Es que esa se la hicieron a mi papito Y a ese partido está muerto Weón Me vino a tirar un Hamehameha Un Hamehameha por 20 con Kaioken Y ese partido está muerto Listo, muerto Hamehameha por Kaioken Por 20 Gobe, durísimo Sánkiyama durísimo Es que pega más duro que la depresión El tucarazo Un rato ¿Por qué me hizo 30? Uy Ese man Ese man era una chimba Weón Ese man pega muy rápido Ese man me gustaba mucho Barcon en el play Weón Porque pega muy rápido Ese man es demasiado rápido Yo me acuerdo que los más rápidos del juego Son Gohan, Super Saiyan 2 Y este man Los que más rápido pegan Nea, se van a pegar rapidísimo Ese man era una chimba Ese man era una chimba, nea Bueno, vamos a tirar una genkiyama bien grande con Orrea Puta, me la hizo Me la hizo, me la hizo Me la hizo esta con Orrea Me la hizo Vamos a hacer una genkiyama bien grande Puta Me la volvió a hacer Ese cochino marrano Weón Perri Jue puta Estoy recolectando energía Para la genkiyama Perri Jue puta No, se piró Nomás a recolectar la energía Lo la va a tirar así Como hay que destacar El chimba Se la comió Por perra Por Ya Doble Buen Chau Muchachos Doble Buen Chau Es que Ese Gokusawa Tan chetao Weón Buah Ese Gokusawa Tan chetao Weón Puf Te mete más duro que más amorra con leche Bien muchachos Doble 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 Ay que es cuando Freezer le transforma en fase 2 y en fase 3 Weón Que uno es con Uno pelea con Gohan Con Vegeta Que Freezer mata a Vegeta Que mata a Krillin Meca Freezer nos mata Weón Mata a Krillin Eh Freezer era como volteadito O que Freezer era como volteadito O que Si o que Que Freezer era como volteadito Yo siempre que Que Freezer era volteadito Se me ha quedado volteadito Si o que Si una memory card valía como 20 lucas Marica yo que no tenía 20 lucas Yo chiquito weón Me vine a la casa bendito Para que me dieran 20 lucas Ah yo soy Freezer Bobo Que chimba Yo soy Freezer Nea Que chimba No me acordaba que yo era Freezer Nea No me acordaba Uh que cuca weón Chúpamela Ah con orrea Que chimba Freezer Nea ¿Quién se suscribió? Hey Samu muchísimas gracias Perdón es que el juego está demasiado alto Y no escucho Samu muchísimas gracias por la suscripción Muchas gracias Samu Eres el mejor Muchas gracias Samu Por 0.5 Bueno X 0.5 Muchísimas gracias Así está Con orrea ¿Qué está home? Vean pues ese poder Ese poder es una chimba Ese poder era una chimba Que le pegaba con la cola a lo último Ahí está Melo Melísimo Está bien Melo Listo lo dejó ahí Lo dejó ahí Listo lo dejamos ahí Bien nos transformamos muchachos Nos transformamos en baile Digo en la fase 2 de los cachos weón ¿Cómo? Vegeta Vegeta pidiendo a Freezer leche Te voy a dar leche Te voy a dar leche Te voy a llenar de leche Te voy a llenar de leche Ese Freezer Eh Diego Vegeta Ese Freezer es volteado No se marica juega para otro equipo Mira Guopa Que lo No y mandar isque a Krillin Que locota weón Ay we puta Krillin Me da loca weón Medio transformado Y manda isque a Krillin Mirada tan loca Que chimba esta transformación de Freezer El que me corta la cola Es bueno El piro que me corta la cola Con una kienzan cara Verga Metan los cachos ya Le voy a meter los cachos Como me lo metieron a mí Ya lo voy a meter vea Uh se puede Ah mierda Se puede dar una chimba Muchísimas gracias por la inscripción Muchísimas gracias por la inscripción Habit Muchas gracias por el Prime Apenas llegó yo a la final de la Champions Pero si muchachos Era a las 6 Muchísimas gracias por la inscripción Habit Ese piro que hizo Que me esquivó ese poder Incluso me hizo daño Ese piro que hizo Lo va a meter los cachos Lo va a meter los cachos Muchachos Lo va a meter los cachos A Krillin O ese piro carga el poder muy rápido Me va a traer una kienzan Ah muy parado papi Venga pues Muy parado Muy parado papi Muy parado Muy paradito Krillin Muy paradito papi Venga hijo de puta Papi este poder era muy mello Ya No chingamos a Krillin muchachos No chingamos a Krillin Le pegamos los cachos Ojo Ay con lo graso me persigue Gohan es el que le da mucha pelada a Freezer Si o que Fue Gohan el que cascó duro a Freezer En fase 2 Si o que Ese Gohan si era castroso Si estás Pues que tenía ese motilado Niño fastidioso Todos los niños que no hemos tirado Son fastidiosos Huevón Gohan el amenizano A este perrito Puta home Gohan ahora de ser heroico en Freezer Es que Gohan ahora de ser heroico Héroico en Freezer Más que Gohan ahora de ser heroico en Freezer De buena Que esta mira loca Como lo va a haber tirado a dos niños Como Que no le importa si el niño muere Para que le pide que transforme Es como huevón Aquí sigo contra quien Contra Picoro Aquí quienes mueren Aquí mueren Krillin Vegeta Quien más Quien más Quien más muere acá Picoro muere también Y ya Ah creí que Picoro también moría Es que es un cucho Es un papá malparido Te va a meter los cachos Picoro Déjame pensarlo que te va a meter los cachos Cara de verga Déjame pensarlo que te va a meter los cachos Ay Hijo de puta Me la comí Me la comí Bonorrea Me la comí Ahora está Bonorrea Párate Listo Bien Déjame meter los cachos A Picoro lo reviven con las esferas Ah Picoro también muere Si Picoro también moría Saludo para las verras Checho Ay hue puta Uff que susonea Creí que me la había comido Listo R3 Creo que me transformo aquí en la fase 3 No Aquí me transformo en la fase 3 No Si 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 El cabezón El cabezón Ese Picoro tenía las huevas bien puestas Ah Dende locura en la tierra El Picoro tenía las huevas bien puestas Hasta gonorrea bien puestas que tenía las huevas No todavía no me transformo Todavía no me transformo en fase 3 Bajo de puta Bajo de puta Recarga paz Recarga paz huevao Ase Puta Vea Toma esta cara de chimba Amigo Me hace daño Ah Ahí me hace daño yo también No La diversión de Freezer L2 Triángulo Abajo Si 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 La de los cachos No La de los cachos Ya la hice Les va a guarguarse No muchachos Creo que hoy me va a pasar completo este juego Creo que hoy me va a pasar completico este juego Huevón Soy demasiado contento Huevón Jugando este juego Es increíble Mi niño en torero está demasiado contento Está muy lento Marica Freezer Está muy lento Es que es la fase 2 Es muy lenta La fase de chimba Ay Cue puta Eso Chúpeme la piro Eso Aquí lo mato No Que recuerdes Feli Si Mira Trago en Bolsenober Se puede tener a Goku Un Ultra Instinto Nos saca de Uff Que Es un serio Listo muchachos Ahora si creo que fase 3 Ahora si creo que fase 3 No Si Creo que si Chavales Se viene Se viene Se viene El cabezón Si Ya viene el cabezón La tercera es la peor La tercera es la más fea La transformación más chimba de Freezer Es esta o la última La cuarta La tercera es muy fea Esto cabezón De buena Era el Bombi La fase 3 de Freezer Es el Bombi Huevón La fase 3 de Freezer Es el Bombi Literalmente Por aquí al menos Ya es más rápido Huevón Ay Con la rea Si Aquí ya es mucho más rápido Huevón A ver cuánto recarga No Recarga igual de lento Huevón Muy lento Freezer Para recargar No me acuerdo Del último poder de esta A ver Ah Ya me acordé Nah Pero ese último poder Es muy breve No Es que paré un chismo Paré un consolador Consolador de Bucucha Nah Pero muy breve Ese último poder Demasiado breve Pavlots Ay Alejate Piro Fastidioso Uh Ese poder Da muy duro Huevón Ay Con la rea Me la comí Me la comí durísima Me la comí durísima Fíjate la peli Que es gay No, no Respetenme Fíjate esa Fíjate esa Ay Hue Punta Me la comí Hijo Ay No me la comí W W Muchachos Nos chingamos A Piccolo Aguizando Guajan Nos da durísima No Si Aguizando Nos da durísima Nea Si Que recuerdos Que recuerdos Que nos rea Ese poder De Gohan Era una Chimbanea No Lo va a bloquear Todos O que Lo embarazo Me embarazo Huevón Bueno, le va a pegar el último poder Zagonorreita No, la cagué Cue puta, la cagué Qué hueva Es el que no era Uy, está muy duro, huevón Rayo Edo Y le dos triángulos abajo Sí, sabe Le dos triángulos abajo Mierda Le dos triángulos abajo Huevado Sí, sí, tranquilos Tranquilos, tranquilos Tranquilos Azagonorreita Me las esquivo todas Se lo hago, se lo hago Se lo hago, se lo hago Se lo hice, se lo hice Se lo hice Uy, qué huevita tan monstruo Vivieron Que los pegué todos, gonorrea Que los pegué todos Uff Muchachos Uy, gonorrea Uff Uff Acabé Acabé Activamos el modo sexo Muchachos Uff Uff Modo sexo activado Y aquí viene Begueta, ¿cierto? Efectivamente Ay, gonorrea Me la hizo Me la hizo Ay, me la hizo Uy, qué piro más mozo Yo me transporté Piro más mozo Ah, huevita Me la hizo Me la hizo, gonorrea Me la hizo Uff Qué chinga de poder A ver Rushame pues Piro Rushame Ese era el poder Que acababa con la Mercusei ¿Cierto? Ese era el poder Que destruía el planeta Sí, ese era El poder Que destruía el planeta Ah, sí, 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 sí Sí, ábrele, ábrele Puta nea Me la estupida La cagué Muchachos, la cagué durísimo La cagué La cagué, huevón La cagué Es que me distraje Me distraje porque mi abuelita Me dijo que vino Guti Me distraje, me distraje Porque me vino Guti A tapar los baños Me distraje Me distraje Por eso la fallé, huevón Pero Bien Yo, Piro ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Anda, pues Piro Listo Se la va a tirar Va a destruir a Mercusei Huevón Va a destruir a Mercusei Se la tiro Se la tiro Se la tiro Se la tiro Se la tiré Se la pego Se la pego ¡Vamos! Ah, pero ¿Por qué no se destruyó ¿Por qué no se destruyó la Mercusei? Ah, no Eso es cuando está gordo ¿Sí o qué? O es cuando está con el poder al 100 Cuando está todo gordo No ¿Por qué no se destruyó? O es por la historia O es por la historia Entra pues para hacer perra Mío, le va a ir a mitad Uf, se coger Era una chisba Uf Muchachos, ya lo voy a mostrar Ya W, muchachos W La genki destruye parte Es cuando pelear con Goku Vale Muchachos Se viene Goku Contra Freezer God Don Reapero Goku contra Freezer Huevón Buah Marica que chisba pelear debajo del agua Huevón Pero me encantaba tanto este juego Chisba no pelear debajo del agua Ah, esa gonorrea de Freezer Huevón Ah, esa gonorrea Nea Aquí tengo que perder O tengo que ganarle a Freezer Huevón No me acuerdo Si cuando te dormías primero en la pijama Aquí tengo que Ah, verdad Aquí uno abajo del agua De carga más lento Nea Uno abajo del agua De carga más lento ¿Escucha el juego? Sí, ya escucha Ya escucha Ganar Aquí hay que ganar ¿Cierto? Este es el modo de historia Sería una serie para YouTube Una serie no creo Porque el juego es muy cortico Me lo va a pasar hoy Lo subo completo Y una vez Un video completo Ponganle que Para a las A medianoche me lo estoy acabando El juego es cortico El juego es cortico No es tan largo Ah, que está hablando Vegeta Cierto Que habla Vegeta medio muerto Sigo como a rata Para a las 12 Lo termino ¿Dónde lo consiguió? El Koshu en Kicks Ah, sí Aquí muere Vegeta Uf Que hay Vegeta La mero discurso a Goku Vea Escúchame Kakaroto Nuestro planeta No fue destruido Por un meteorito gigante Ahí es cuando nos dice Que fue Freezer Que lo destruyó Que Freezer lo hizo Que mató a todos Al kucho de Goku Al kucho de Vegeta Ahí, ustedes saben Quien está aquí adentro Muchachos Ustedes saben Quien está aquí adentro Que hombre Le encantan las bolsas Hasta para el padre Le fascinan las bolsas Bueno Murió Vegeta Muchachos Murió Vegeta Murió Vegeta Mira Listo Chúpamela Chúpamela Ah, no Cómelo A bloquear Se la pego Se la pego ahí Se la pego ahí Buenísima 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 Es que todavía He visto algo negro Ahí Era el asa Goku Era Sancochito Bien Se come el Hameha Aquella me transformó En Super Saiyan Carechima Aquella me transformó Pedí energía Pedí energía Uf No, 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 no Está dando muy duro Freezer Me está dando demasiado duro Me está dando muy duro Freezer, muchachos Me está dando muy rico Muy duro Chúpate esta perreco de puta Buenísima Esa es el Kaioken ¿Cómo utilizo el Kaioken, muchachos? ¿Cómo utilizo el Kaioken? Qué rico va Freezer Freezer da muy rico Pero ¿Cómo utilizo el Kaioken? Kaioken, el oso No, eso no era Pero si las esquivamos Me la chupa Freezer ¡No! Uf Me la chupa Freezer Freezer me la mama, me la chupa y me la soba Ahí es cuando se transforman Se transforma en Freezer, ¿no? Ese es el Goku medio El que se transforma en Super Saiyan Ese es el Goku medio Ese es el Goku medio Hay que recuerdo a este juego último, huevón Esa es la perros Me gusta recuerdos Si, se pone remamada Aquí es cuando le pone remamada a este huevón Bueno, peleamos Saque, taque, 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 taque Mira, yo recuerdo harto para la Genkiyama Recuerdo otra vez ¡Mierda! ¡No! ¡No! Recuerdo otra vez para la Genkiyama Recogí, recogí más para la Genkiyama ¡Mierda! Recogí más para la Genkiyama No puedo recoger más, huevón Listo Se la come esa perra Buenísima Se la comió, muchachos Se come jamejamejá Se lo comió Se me cae demasiado débil Ya le moché la cola y todo, huevón Le tiramos ese Se la come Se la come enterita Le vamos a ganar, huevón Kaioken, ¿cómo te tiras el Kaioken, huevón? ¿Cómo vas a hacer Kaioken? L3-R3 para el Kaioken ¡No funciona! ¡No funciona! No funciona si va a hacer Kaioken No funciona Aquí se transforma en Freezer, ¿no? La Genkiyama Aquí es cuando Goku empezaba a hacer la Genkiyama Que Freezer no sabía lo que estaba haciendo Y luego Freezer mira al cielo y se da cuenta Claro, y Piccolo viene a distraer Para que Goku siga recogiendo la energía ¡Uy! ¡Qué recuerdos conocía! ¡Buah! ¿Cómo? No, eso es un emulador de Play 2 Que me descargué yo por ahí, pirata Ay, qué chimba se puede ir de Piccolo, Nea ¡Pam! Qué chimba se puede ir de Piccolo, Nea Lo va a matar Piccolo Eh, bueno, lo va a matar Piccolo Lo maté, creo que lo maté Creo que lo maté Pero si lo mato Si lo mato, cuenta para la historia O cinemática ¿Qué hago? ¿Lo mato o no lo mato? No, 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 no Entonces, no lo va a matar, no lo va a matar No lo va a matar No lo va a matar, no lo va a matar Entonces, no lo va a matar No lo va a matar, no lo va a matar Entonces, no lo va a matar No, muy paila, matarlo con Piccolo No, muy paila, no Lo chimba es que Goku se transforme Pero bueno Estados Unidos dicen que lo mate Lo va a matar Pues el Goku ya no... No, si Goku tiene que transformar No Ya Es para la cinemática Mateo que igual sigue la historia Ah bueno, bueno, Mateo que no pasa nada Listo, 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 listo La siguiente misión, ah bueno, la siguiente misión es la transformación Ah si, el legendario Super Saiyan Si, 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 si El legendario Super Saiyan Bueno muchachos El legendario Super Saiyan La primera transformación de Goku en Super Saiyan El planetario de Mekusein Todo destruido Se viene Huelen condón que se viene Uf, Goku y todo destruido Se viene muchachos Se viene Uh, se piro Que hizo el poder saco, no rea Como hizo para bloquear ese poder, huevo Se lo van a culear, será que me van a chingar Si, 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 si ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, golo reo, Agusti! ¡Sí, huevita! ¡Sí! ¡Ay, golo reo, muchachos! ¡Doblebo! ¡Acabé! ¡Yo acabé! No sé ustedes. Yo acabé. Acabé. Marica, es que se ve tan bonito el primer Super Saiyan. ¡Uf! Se ve tan divino. Acabé, huevo. Acabé. ¡Uf! Ese poder era una chimba. ¡Uf! ¡Qué sexo, por Dios! ¡Uy! ¡No! Es que esto es sexo, huevón. Esto es sexo. Super Saiyan contra Freezer es sexo. ¡Ya! ¡Ah! ¿Qué es cuando Freezer se transforma en todo gordo? Ha revivido el cine. Revivido el cine, Gucci. ¡Puede! ¡Uf! 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 ¡Un rey, va a acabar! ¡Uf! ¡Uf! ¡Un rey! ¡Qué hermoso! ¡Por Dios! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! el super sají nea bombi prime bombi prime a verdad que es cuando me doy cuenta que mató a krill incierto bien el kamehameha que hacía con una sola mano huevon yo no me acordaba de eso huevon el kamehameha que hacía con una sola mano era hermoso ese kamehameha el kamehameha de una sola mano huevon uff que hermoso nea que hermoso aquí es cuando dice que ya y que se va a ir y que no se que que prinsier como es que era esa vuelta no me acuerdo como fue que terminó eso nea no me acuerdo como era que terminaba esa pelea nea que freezer como que si lo iba a dejar ir pero como que lo atacó ah no me acuerdo nea freezer se parte en dos con un poder de el mismo si que le tira un poder parecido a la kensan de krill in a goku y el poder lo parte a el en dos si 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 te me acordé creo que era ese cierto si 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 ya me acuerdo hasta gonorrea No, 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 no El Super Hamehameha, uff, mira, que hermoso, que hermoso el Super Saiyajin, que hermoso Le va a tirar el Hamehameha y una sola mano, huevón, el Hamehameha y una sola mano es hermoso Se lo tiré, se lo hice muchachos, se lo hice, se lo hice Me cago en la puta, no le lo pegué, que estúpido Que piro más huevón, como no le va a pegar No, no le lo pegué marica, no le lo pegué Lo fallo, que estúpido, na, como no va a fallar Listo, espérate, se lo pego, se lo pego, se lo pego, se lo pegué, se lo pegué, se lo pegué Uff, con orrea, con orrea cinemática Aquí es que chocamos poderes Uff, uff, hermoso, esto es hermoso Uff, uff, terminé Uff, que hermoso, con orrea Señores, es cine Esto es cine Revivió el cine, me cago en la puta Revivió el cine Guti, revivió el cine, no Bien muchachos, W Terminamos la saga de Freezer Y ahora Y ahora, muchachos Uy, Trunks No, ahora Ahora sigue la de Cooler Ahora sigue la de Cooler, la de La de las películas La de Bardo, Cooler y Broly Voy a hacer esa antes de la saga de Shell Hola Goku, ¿cómo estás? Hola Vegeta Bueno, ahora Muchachos, vamos con las películas Vamos con Special Saga Ay, Krillin Eso, vamos con la saga especial Luego vamos la de Shell O primero va la de Shell No, Bardock No hay que estar ¿Qué jugamos primero, muchachos? ¿La de Shell o hacemos las especiales de las películas? Bueno, muchachos Uff, mira, mira eso, mira Mira esa, mira esa imagen Vení, vení, mira Uff Uy, niña Son tantos recuerdos Pero tantos recuerdos Ese Gohan, niña Ese Gohan era la verga Cuando le gustaba Bueno, cuando no le gustaba No es que le gustara pelear Pero cuando entrenaba Uff 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 Papi Papi, si cuando le pisa la cabeza al Android de 16 Que hay Gohan como que Uff Uff Bueno, que es cuando llega ese cuchito Que Vegetar Se transforma por primera vez en Super Saiyan Cuando se ponía giga chat Sí, ese Trunks Uff, Trunks también era la verga Gohan joven Era el más fuerte de ese juego Gohan Super Saiyan 2 Uff Uff Sí, la boya Buscala, ¿sabes, no? Buscala en Whatsapp Buscala en Whatsapp Es la misma ¿Cómo así? Listo, vamos contra el marrano Contra el gordo ¿Quién está? Ay, gonorrea Que aquí Goku como que era una enfermedad del corazón Y que lo derrotaban todo fácil Raza de la Champions League Ya, Felipe, ya la ganamos Goku enfermo del corazón Sisas El Goku enfermo del corazón Eh, ¿por qué me derrotaba tan fácil esta gonorrea? Si era así que me derrotaba todo fácil Y que luego llegaba Vegeta No Luego llegaba Vegeta Y los chingaba pero fácil Porque está enfermo Sí, es porque estoy enfermo, ¿cierto? Sí, es porque estoy enfermo Sí, sí, sí Aquí es porque estoy enfermo ya Que voz de chimbo Sí, ese mantenía voz de chimbo Es que Goku con COVID Ser guapo cansa Sí, sí, sí Goku aquí tenía COVID, weón Aquí Goku tenía COVID Ese era el Goku No, ese sigue siendo el Goku mediano Uff No, Goku aquí estaba muy nerfiado окeraonea Aquí Goku estaba muy nerfiado, weón Se hizo una paja con viebre Sisa Se hizo una paja con viebre Va a tirarmeja Me salió una sola mano Uff Sí, está Le dono Le doy buena pelea A ver, para tener COVID Le doy buena pelea Para tener COVID Ne doy buena pelea, muchachos Para tener kobe y pelea Si para tener kobe y pelea Para tener kobe y mucha pelea Esa voz de marica Si un pipi pudiera hablar y hablar a ingles Hablaría así Para mi el Goku VZ ya era subnormal Como que subnormal Ya aquí llega Vegeta papi con los goguien Uy papi este Vegeta esta saca De ser es una chimba El Vegeta esta saca de ser es demasiado melo Uy este Vegeta es increible Huevon Se viene Muchima gracias a Guadavid Por la suscripcion se vino muchachos Uy me viene yo tambien Uy Vegeta Super Saiyan es hermoso Es hermoso Es hermoso Divino Hermoso Divino pero Dios mio Por Dios Es divino Hermoso papá Mira este poder Oh este poder Era la verga Oh Feliz saludo mano Un saludito Saludito papi Otra serie para Youtube Esto no es serie Pero si voy a hacer un video especial Para acabar secundario Toda la saga completa De De Uyukai Tenkaichi Porque esto me lo paso hoy Huevon Esto me lo paso hoy Este juego me lo paso hoy Listo Seguime por el final Listo Chupamela Uy el Big Bang Attack Ya Ya muchachos ya Ya No lo va a matar Va a hacer la cinemática La cinemática muchachos Si No me acuerdo del nombre Pero si 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 creo que si El Big Bang Attack Es una chimbaciza El Big Bang Es demasiado melo Listo Ay Esta perra No Pero no me quita nada No me quita nada De Vegeta Que era demasiado Vegeta Que era demasiado Chetado Listo Murió W W Bof Begesexo De buena Begesexo que rico que buena, que rico después del cambio físico después del cambio físico Sexgueta es que el Vegeta de la saca de Cell era tan arrogante tan chimba yo me acuerdo que Vegeta tuvo la oportunidad creo que si, me corrigen si no creo que Vegeta tuvo la oportunidad de matar a Cell y por arrogancia no lo mató dejó que absorbiera al número 18 ellos estaban protegiendo al número 18 y por la arrogancia de Vegeta fue que la absorbió quiero recordar que fue así sí, sí, sí la curiosidad de Vegeta que Vegeta dejó que recuerdo ese se le era feísimo se le era horrible el Android 16 pelicandres argentinos uy, me tocó hablar con Cell los chimbas es el que absorbe energía pero a los androides creo que no yo no les absorbía sangre a la gente pero a los androides creo que no le hacen nada pues porque a los androides no tienen sangre principalmente por eso, vean era con ese sí, no le absorbe nada no le hacen nada los androides no tienen sangre ah, sí ese poder que también le absorbía sangre pero pues para qué el chico de puta el androides no tienen sangre este es el es una mierda lo único bueno este es el es que chupa energía es que un chupón el único bueno este es el porque para pelear el chico de puta más lento el ser perfecto si es una chimba el ser perfecto para pelear si es una chimba no, yo para qué le hago esto huevón va a tirar el máximo ataque el gana este yo no me voy a suicidar es que es huevón a ver, yo tengo mala memoria pero tampoco tan mala yo me acuerdo que el último ataque este es el es una mierda ah, mierda tiré el solar flare bien se la pegué listo, ya acabé con el 16 no, para qué le volví a hacer esto huevón, si no le quita nada yo soy imbécil listo, acabamos con el 16 muchachos todo el debo aquí llega Trunks y luego Vegeta mierda uy papi este Trunks Trunks Super Saiyajin me encantaba jugar con Trunks Super Saiyajin Trunks Super Saiyajin era uff era increíble era la verga el Trunks Super Saiyajin pero este Trunks no el Trunks de la espada este Trunks uff este Trunks este Trunks era la verga con este Trunks uy me va a matar esta gonorrea ah si que Vegeta pelea contra Trunks porque Vegeta quiere que absorba 18 si, 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 si ya me acordé que Vegeta pelea contra Trunks ya que absorba 18 ya me acordé se caerá en esta transformación 700 que bendición si lo pediste mi primera paja fue con número 18 8x2 si Trunks es la verga entonces te encanta si a mi me encanta la verga si, si, si me encanta Dragon Ball es el Budokai Tenkaichi 3 muchachos Budokai Tenkaichi 3 Budokai Tenkaichi 3 es este yo jugaba esa vuelta esa vuelta con 6 años papi yo jugaba esto re chiquito como en el ese juego es del 2007 yo jugaba como en el 2008 yo tenía 7 años cuando jugaba este juego 7 años cuando me rescataba este juego por primera vez es que este juego era increíble es increíble todavía sigue siendo una joya en ella este juego es una joyita papi los controles que yo dañe con eso ustedes a mi llegaron a dañar controles jugando eso papi yo dañe un montón de controles de play 2 con este juego marica pero un montón espero no dañar el de play 5 hoy yo dañaba muchísimos controles jugando eso este juego este juego muy daña controles lo que es este juego Guitar Hero son demasiado daña controles son demasiado daña controles son demasiado daña controles estos dos juegos yo dañe 4 papi solo uno el mío me aguantó tantas batallas papi el mío también aguantó mucho pero el original porque luego yo he comprado unos chiviados chiviados no aguantaban ni chimba los chiviados del peido eran mera mierda hasta con hora que me acaban de hacer bueno agarre esta palparido uff se la esquivonea no, 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 no me la hizo el de los R2 para ataque de leche no, no, se la esquivó como la va a esquivar listo listo final flash el final flash nea el final flash conorrea el final flash era divino y ahora contra 18 si, 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 si y ahora contra 18 acabé ah, y bueno ya viene, ya viene ya viene el y ahora absorbo a 18 ahora le hacemos el amorcito a 18 hasta perro de puta no ey, yo no puedo perder ey, no puedo perder ey, no puedo perder ey, no puedo perder voy a perder marica voy a perder un chacho voy a perder perdí jare chimba voy a perder huevón voy a perder muchachos perdí 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 trunks lo va a jorrer estoy de vida marica trunks me volvió mierda nea trunks me dio durísimo lo único lo único bueno de los androides es que ellos no pueden recargar energía porque si esta pirada podrá recargar energía mierda ay, cale chimba menos mal hue puta perra no, es que ese cel no tiene ni mierda de ataques ni al ataque final de ese el me suicido huevo, me va a tocar marrané el ataque no, es que esto no le absorbe nada recuperaría vía pero es que no hace ni chimba el Budokai Tenkaichi 1 también es muy chimba también y el 2 también es melo pero el 3 es el mejor de todos no, papi va a perder esperen le puedo robar ay, ay, ay muchachos se viene se viene el sexo se viene oh 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 creen aquí defendiendo la pollita creen defendiendo oh como siempre con el culo roto si estás defendiendo la pollita mierda oh terminé por décima vez papi ya he perdido la cuenta la vez que me he cumbiado en este directo descargué todo el galón descargué todo el galón en este directo increíble papi si este juego es hermoso este juego es increíble se me apagó el iPhone a eso no le faltan como peleas obvias es que es un resumen muy resumen de la historia aquí faltan muchas cosas no he pillado los chistes pero ya me imagino si hueviputa es que ni creer es un chiste es que eso ya es la gente una gonorrea la gente una gonorrea y aquí es cuando se el casca a Vegeta y el bollo de atrás peli veo todos sus videos en YouTube muchísimas gracias muchas gracias Luis es cuando se el le mete una follada a Vegeta increíble este es el es muy chimbanazo bueno me lo tapé listo agárreme ay gonorrea esta gonorrea pero en cinemática cinemática se el sin colas Godel se el sin colas que parezca una cucaracha con unas alas hay que son de Vegeta se pone todo chetado no todo musculoso creo que si o ya esta no se no he pillado o ya esta si bien la version toda musculosa oh este poder quita demasiado este poder quita mucho el Super Vegeta ya esta ya esta el Super Vegeta ya esta la revolución de Vegeta es de la mierda es muy lento lo mismo que Super Trunks son muy lentos es una transformación muy lenta da muy duro pero es muy lenta ah que se va a tirar el Big Bang es que Vegeta puedo utilizar tu nariz de arma mortal ah no es el Big Bang o el Final Flash el Final Flash si el Final Flash uff con orrea me lo comi se marica cree que me mato el cree el parcero cree que me mato el creer el creer el creer que me había matado el creer el creer hey Pudelato muchas gracias si si pero osea yo quiero osea Pudelato quiero que sea un especial completo osea llevo una hora de juego y me faltaran por ahí unas tres más o menos pero quiero que sea completo osea que no sea por parte sino que sea un video completo especial de este juego ese poder quita mucho ese poder de ese el quita demasiado quita demasiado este poder asiáticos los que mandan los que mandan todas las cosas asiáticas los que mandan todas las detrás chinas de por vida luego cuando haga el video pidiendo solicitudes de un van leyendo solicitudes de un van marica todos todos los que mandan ese spam de las letras chinas dicen ay Peli perdón Peli perdón fue mi hermanito pequeño Peli desmaneame te lo juro que no volvió a pasar Peli Peli fue mi primito pequeño que le preste el computador Peli todas huevados mandan a las huevonas todos estúpidos un saludo para las berrach hecho Peli Peli fue mi primito chiquito que le preste el computador Peli te lo juro Peli por favor desmaneame Peli hasta con los rey me la comí me la comí me la comí ah que hice listo muchachos W el ser estaba muy op se le estaba demasiado y este Trunks este Trunks también era muy bueno en el Dragon Ball Z pero para jugar aquí no para jugar aquí era una mierda porque era muy lento y eso era miro de la champa hace rato el Super Saiyajin musculoso se llama el Super Saiyajin Dai Sankai bueno loco le da como Super Vegeta o Super Trunks y ya me la pesa con horror es que ese ese el estaba muy roto mira ese el estaba demasiado roto es que da muy duro ese el da muy duro huevón si lo estás grabando si si lo estoy grabando gracias Puberato por los 60 vitazos y muchas gracias Jouni por los 60 vitazos un saludo para las perrachechos voy 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 así es así es Santiago Arias es Santiago Arias un saludito pa la buena gracias por los 60 vitazos peli vengo de eso que le falta otra transformación a Cell le falta el Super Cell el el como es el Cell Perfecto el Super Perfecto o algo así no me acuerdo como se llamaba como se llamaba se me olvidó como se llamaba Cell Super Saiyan 2 ganaste huevón Cell Super Perfecto creo que era Super Perfecto alguna vuelta así no creo que no le pegué creo que no le pegué no fue puta no le pegué y me comí el ataque de él ah no me lo comí así le pegué yo papi pa donde iba papi pa donde iba papi muy animado huevón muy animatrónico muy animatrónico papi pa donde ahí está con la rea demasiado animado demasiado animado papi demasiado animado voy a tirar el último poder final el último poder final y listo terminamos eso listo muchachos WX muy esquisito eso es literalmente esto fue sexo este es el era sexo porque no lo tiene en español latino porque no sé no fui capaz de encontrarlo en español latino o sea los diálogos no están en español latino solamente los los subtítulos o sea básicamente le dijo que eran unos inútiles de mierda ok como super salen 3 god si god cum que me dijo es el me dijo cum es el me dijo que cum Nea, yo odio cuando Cuando el otro marica es tan fuerte que uno le pega los puños Y no le hace nada, y no lo mueve, vea Que uno lo vea a puño y no lo mueve, nea Si ve, que uno cae y no lo mueve Oleándole puño, pero yo a uno, claro, yo a uno lo vuelvo Mierda, ah ya Digo Cinemática, porque no sé, pero me gana Hágale combos, o cásele combos, nea Oh, el Kamehameha instantáneo, nea El Kamehameha instantáneo, huevón Uff, ese Kamehameha era sexo Puf, fue el Kamehameha instantáneo, marica, me olvidaba Ah, huevón, puta, soy muerto Puta, no soy muerto No soy muerto Otro, otro instantáneo, otro instantáneo Otro instantáneo, eh, una Ah, chup ¿Qué? No le hice nada de daño, huevón No le hice nada No le hice nada, nea, no le hice nada, huevón No le hice nada, me mató Uff, con los rame, no mal Cinemática, cinemática Uff, el Cifast Street, nea Es muy tranquilo El Shaolin, algo Algo así, el Mortal Kombat Shaolin Uff Ya me matoneas que este es el es Este es el es demasiado Demasiado chetado, no Este es el es demasiado, huevón Este es el es demasiado Me mató Este es el es demasiado, huevón Este es el es demasiado El Shaolin Monks, ese Valí tres hectáreas de mondá, muchachos Valí tres hectáreas de mondá El de Forest Pee Underground 2 Ok, aquí quien entra a pelear Bueno, me chingaron Mr. Satan no muela ¡Ay, no! ¡No! ¡Recibime el regalo! ¡No! ¡Recibime el regalo, hijo de puta! Ese poder del regalo era todo chimbanea ¡No! ¡Puta! No, es lo Mr. Satan Uy, recibe el regalito Recibime el regalito ¡Recibime el regalito y de buena! ¡Recibimelo, recibimelo, recibimelo! ¡Malparío, recibime el regalito! ¡Uy, le tiré un pedo! Nah, ya, se ha muerto No hice ni chimba con mi serratán ¡Recibime el regalito, huevón! ¡Recibime el regalito, carechimba! ¡Recibimelo, recibimelo, recibimelo! ¡Recibimelo, recibimelo, recibimelo, pues! ¡Oh, por perra! ¡Ay, que puta! ¡Vení, recibimelo! ¡Ah, este pirón me lo recibió, huevón! ¡Recibimelo, trae, recibimelo, recibimelo! ¡Ah, ya, se ha muerto! ¡Recibimelo, recibimelo, recibimelo! ¡Pum, gonorrea! ¡Recibimelo! ¡Hijo de perra! ¡Ay, carechimba! ¡Miserratán con toda! ¡Miserratán con toda! ¡Con toda! ¡Con toda! ¡Ay, el de Magic! ¡No! ¡No! ¡Era el poder de Majin Buu, Nea! Pero, pero, ey, ese poder no tendría sentido. Ese poder no tendría sentido canónicamente. Ese poder no tendría ningún tipo de sentido canónicamente. ¿Por qué va a aparecer Majin Buu? ¿Por qué aparecería Majin Buu? ¡Ey, esto no es canon! 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 Estoy imaginando matarlo con Mr. Satan, huevón. Ah, sí, es para que abri la boca. Para que abri la boca. ¡Oh! ¡No! Muchachos, se viene el sexo. Se viene el sexo. Se viene, muchachos. La mejor transformación de todo Dragon Ball, huevón. El momento más épico de todo Dragon Ball Z. El Gohan Super Saiyan 2, Nea. El Gohan Super Saiyan 2 es hermoso. Se viene el momento más épico, chavales. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene, chavales. Ey, puta puta, ¿pero me vas a dejar pegar o qué? ¿Me vas a dejar pegar o qué, mamá huevo? Ese Gohan le dio buena pelea a Cell, huevo, en el Super Saiyan 2. Es en la siguiente, ¿no? En la siguiente creo que es la de los hijos de Cell. No, los hijos de Cell ya es en la, en la, en la, en la, sí, sí, en la de Super Saiyan 2. No, 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 no. Le levantamos cinemática. ¿Qué te va para cuándo? No sé, muchachos. No sé. No sé para cuándo. Ay, ¿qué te va a hacer? Andrés ya lo terminé hace rato. He hecho una partida con el Boyu Humano. ¿Cómo hay que he hecho una partida de esa? No tengo dos controles, muchachos. No tengo dos controles. No tengo los dos controles, muchachos. No tengo los controles, muchachos. No los tengo. Lo tienen de hijo, bro. Oigan a este, si le voy partiendo el culo a Cell, huevón. ¿Cómo que me tienen de hijo? Le estoy partiendo el culo a Cell. Le estoy partiendo el ano. Estoy partiendo el ojete hasta gonorrea. ¿Cuál es el poder final de ese Gohan? Muchachos, ¿cuál es el poder final de ese Gohan? ¿Alguien sabe cuál es el poder final de ese Gohan? No me acuerdo del poder final del Gohan. A ver, vamos a verlo. ¡Uh! El Super Kamehameha. Y el del Super Saiyan 2 es el Kamehameha padre e hijo. ¡Uy, marica! Y el Super Saiyan 2 es el padre e hijo. ¡Uh! Listo. Pasamos los juegos de Cell. Muchachos, se viene el sexo del Super Saiyan 2. Se viene el sexo. No me sabía de esa, papi. ¡Ah, ya estamos en el Super Saiyan 2! ¡Ya estamos en el Super Saiyan 2! Se vino el sexo, chavales. Se vino el sexo en vivo y en directo. Papi, ¿es el mejor Super Saiyan, huevón? ¿El mejor Super Saiyan de Gohan? El Super Saiyan 2, este. Se vino el sexo, chavales. Se vino el sexo. Ese pirón no me hace ni cosquillas. ¡Ah, está, gonorrea! Dijo que no me hace ni cosquillas y me pegan. Nah, ese pirón no me hace ni cosquillas, huevón. ¡Vete a dormir, carechimba! ¡Esperen, muchachos! Ven, yo me paso el modo de sol y luego jugamos. Inmortal como ha hecho Lee Monks para después. O sea, ¿qué pasa? Listo. Ese pirón se muere acá. Listo. Un puñito. Un puñito a dormir, carechimba. Listo. A dormir. A dormir, gonorrea. Un kamehameha, esta perra. Y a dormir, hijueputa. Hola, bros. Soy Shub de YouTube. Me saluda Naruto. Un saludito. Pelé y el dominos. Pues me imagino que vendrá el camino, huevón. Me imagino que vendrá el camino, nea. Este Gohan era la verga, nea. Este Gohan era muy chimba. Super kamehameha. Listo. A dormir, carechimba. ¿Qué? ¿Qué? Ese pirovito. Ese pirovito. Ah. Ese pirovito. ¡Ay! Ese pirovito. Ese pirovito. ¿Qué? Ah, ese pirovito. Uy. Baja, guacho. Baja, guacho. Ahí está, gonor. Carechimba. A dormir, careverga. Ese piroquenea. Listo, muchachos. Se vino. Se vino, muchachos. Pelea de Cell contra Gohan. Conorrea. Conorrea. ¿Sabes que tu papá también sale en la saca? Le van a hacer el sexo a usted, compadrito. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Se viene a ser el superperfecto. Y se vino a ser el superperfecto. Listo. Tomala, gonorrea. Te llegó la hora, carechimba. Te llegó la hora. Sopla vergas. Te llegó la hora, carechimba. ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Gonorrea! ¡Ese Gohan es muy rápido! ¡Nada! ¡Muy rico este Gohan! ¡Por Dios! ¡Da muy rico este Gohan! ¡Da demasiado rico! ¡Ay, cueputa! ¡No! Pues muchachos, a la final sí me están haciendo el sexo a mí. A la final sí me están haciendo el sexo a mí. A la final sí me están haciendo el sexo a mí. Sí me están haciendo el sexo a mí, muchachos. Sí me están haciendo el sexo a mí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde pongo la cámara para que se vea? ¡Bien! No, es que la cámara donde menos torba es ahí, weón. Donde menos torba es ahí. ¡Ya, muchachos! Creo que, creo que ya. Creo que ya vamos a acabar con Shell. Vamos a acabar con Shell, muchachos. Si me parece que se hubieran las sagas de Super hasta la granola. Te están metiendo la verga. ¡Yo estoy metiendo la verga! ¡No! ¡Uf! Listo, me está yendo mi papá que acabe con eso ya. Kucho, venga, ayúdame con el Kamehameha, Kucho. Kucho, venga, ayúdame con el Kamehameha. Listo, que me ayude el Kucho con el Kamehameha. Kucho, ayúdame, Kucho, ayúdame, Kucho, ayúdame, Kucho. Muchachos. ¡W en el chat! ¡W! ¡W en el chat, gonorrea! Listo. Se viene la saga de Majin Buu, chavales. Se viene la saga de Majin Buu, chavales. Eh, esperen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Terminamos. Ya, bien. Faltan dos pelas de Cell. No. Faltan dos pelas de Cell. No, ya. Faltan dos pelas de Cell. Perfecto, sí. Sí. Faltan las Cell perfecto. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Faltan las Cell perfecto. Todavía me falta. Todavía me falta. Me falta una de Cell. Todavía me falta una de Cell. Sí, 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 sí. Me falta una de Cell todavía, Nea. Sí, 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 sí. Faltan las de Supercell. Sí, se me olvidaba. Se me olvidaba. Es que yo también terminé. Yo también ya terminé. Sí. Uf. Chavales. Se viene. Se viene. Pelé, ¿qué consola juega? Empecé, güeyón, empecé. Ya se hizo el capítulo de Tocanazos de Ibot. Será a las seis, güeyón. Son las nueve. Pelé se lo aprendió a un papá. Uf, papi. Este gohan todo destruido. Qué chiva. Uf. El Supercell. Qué rico. Qué rico utiliza ese emulador, sí. Uy. Ay, como lo raro. No sé cómo me la esquivé. Uf. Este se le es sexo, Nea. Este pirodo se le es sexo. Este se le es. Este pirodo se le es la definición de ese. Uy, Nea. Este se le es la definición del sexo, güeyón. No le quito nada de vida, güeyón. No le quito nada de vida, casi. No le quito casi nada de vida, güeyón. Nea, no le quito nada de vida. Oh, no, Real. No le quito nada de vida, Nea. Se le creo el sexo. Pelé se va a morir tanto como me era en directo, Cisas. Beso de 1800. Sí, Sofie, una. Sofie, beso de 1800. Beso de 1800, Sofie. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Muchachos. No, es que este se le es sexo. No, marica, este se le es sexo. Se él fue el inventor del sexo, Nea. Se él fue el piro inventor del sexo. Se la hice, se la hice, se la hice, muchachos, se la hice. No, pero porque el super, güeyón. Pero porque el super. O sea, es una muñeca sexual para ser, como la que yo me quiero comprar. Uf, pero Gohan tiene las guayas muy bien puestas. Gohan tiene las guayas muy bien puestas. Pero muy bien puestas. Aunque me estén follando, porque me están follando durísimo. Me están follando, muchachos. El solar jamejamejano puede ser. Gohan. Uy, gonorrea. Menos mal. A mí está yendo mi cucho con jamejameja bien melo. No, muchachos. Muchachos, voy a perder. Voy a perder, Nea. Voy a perder, Nea. Este es él es demasiado duro. Este es él es sexo, Nea. Voy a perder. Perdí. Voy a perder, Nea. Voy a perder. Voy a perder, muchachos. Perdí. Voy a perder. A no ser. A no ser. A no ser. ¿Ya, chico? Trae, traela, traela, traela. Sí, que vengan y por si. Pues, no sé, como quieran. Muchachos, se viene el sexo. Cucho, Cucho, ayúdenme, Cucho. Cucho, ayúdenme. Bien, bueno, real, ya de mucha vida. Muy bien. Remontada épica, muchachos, remontada épica. Se viene remontada. Se viene remontada épiquísima. Me cago en la puta. Ah, no se... No, no se viene remontada, muchachos. No viene remontada. No se viene. No se viene remontada. No se viene remontada. Ah, no, 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 no. Se vino el sexo por parte de Cell. No viene remontada, no viene remontada, Nea. Bien, se lo pegué. Se las pegué también. Perfecto. Con los rea. Se las pego. No, con los rea. No le pegué ni chimba. No le pegué nada, muchachos. Muchachos. ¡Hue puta! ¡Hue puta! Pero bien, ya le están poniendo mis puños. Ya le van los puños. Ya le van los puños, Nea. ¿Remontamos? ¿Acaso... ¿Acaso viene remontada, chavales? ¿Acaso se puede venir una remontada sabrosa? ¿Se viene remontada? ¿Se viene? ¿Y me vengo yo también? Se viene y me vengo. Se viene y me vengo yo también. Muchachos, me vine. Me vine. ¡No, no, 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 no! Me vine. Me vine, me vine, me vine, me vine, me vine. Ya. Aquí lo maté. ¡Lo maté! ¡No, con los rea! Ya. Se viene. Se viene. Se viene, 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 con los rea. preparen el ano muchachos, preparen el ano, chocamos poderes, llega Goku y me ayude preparen el ano, preparen el ano ¡Vamos! ¡Vamos! Acabé, por sexta vez hoy, ¡acabé! Delicioso, Dios mío. Delicioso, por Dios. Delicioso. 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 Aquí es cuando, aquí me desbloquearon la saga, la de Trunks del futuro, ¿cierto? Aquí creo que me desbloquearon la saga de Trunks del futuro. Sí, 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 sí. Cuando Trunks vuelve al pasado y matas él. Sí, 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 esto es sexo. Este Trunks es sexo. Sí, 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 que Trunks vuelve al futuro. Bueno, eso suena raro, volver al futuro. Bueno, Trunks vuelve al futuro y mata al pasado. No, 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 o sea, o sea, o sea, o sea, ya es el... Sí, Trunks vuelve al futuro. Y matas él. Uf, este Trunks era la verga, mía. Este Trunks era muy bueno. Y ese es él, es una mierda, nea. Ese es él, era una mierda. Uf, papi, este Trunks era muy bueno. ¡Qué recuerdos! Era muy bueno este Trunks. Demasiado bueno. Uy, pero ¿por qué le quito tan poquito a Villasel? Este pudiera, era una chinga, nea. Pelijuegue que es tan latino que tiene hasta super. Pero papi, ese solo está en play o no. O bueno, si está en PC y lo encuentran el liso, me lo pasan. Porque yo no lo encontré. O sea, no fui capaz de encontrarlo. Solo encontré la versión en inglés. Ese Trunks se mueve delicioso. Ese Trunks se mueve tan rico. Ese Trunks se mueve tan sabroso, nea. Véalo, véalo cómo mueve rico, véalo, véalo. Ese Trunks se mueve muy sabroso. Y no le valen los poderes de Cell Go. Es que este Trunks es la verga. Y esperar a que me transforme en Super Saiyan. Esperí, verá. Vea. ¡Ay, que puta! ¡Mámelo! 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 ¿Cómo le mandó susurro a los mods? Le das click en el nombre y susurro. Es que Trunks vs. Gotache, qué puta. ¡Uf! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Ah, verdad! ¡Celdris! ¡Muchas gracias, Eldris! ¡Qué rico! ¡Qué rico Chimbo Malparido! ¿Y por qué me dieron un... ¿Por qué tengo una esfera del dragón ahí abajo? ¿Alguien sabe? Muchachos, ¿por qué tengo una esfera del dragón ahí abajo? ¿Por qué salió eso? No me acuerdo por qué. ¿Por qué salió eso? Esperanza, ¿por qué salió eso? ¿Por qué salió esa bola del dragón? Estás reuniendo las esferas. ¡Ah! En los mapas te daban esferas, ¿sí? Yo no me acordaba de eso. Yo no me acordaba de eso. Yo no me acordaba de esa vuelta. ¡Ah! 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 No, Trunks está sornerísimo. Trunks está sornerísimo. ¡Claro! ¡Sornerísimo el Trunks, muchachos! ¡Me lo chingué! ¡Uf! ¡Este poder! ¡Uf! ¡Este poder! ¡Uf! ¡Este poder! ¡Tan rico! ¡Uf! ¡Uf! ¡Está finalmente terminado! ¡Gracias, Goku! ¡Gracias a todos! ¡Con gusto, papi! ¡Con mucho gusto! ¡Con mucho gusto! ¡Con mucho gusto! ¡Proseguimos, muchachos! ¡Vamos con la saga de Majin Buu! ¡La saga de Majin Buu! ¡Qué chimba de saga, nena! ¡Me encanta esta saga! ¡La amo! ¡La amo! ¡La amo! ¿Cómo se llama ese juego? Dragon Ball Z.T.A.U. ¡Uy! ¡Papi! ¡Ese! ¡Uf! Yo soy Hercule. ¡Muchachos, Goku Super Saiyan 2 contra Majin Vegeta! ¡Buuuu! ¡Los! ¡Uf! ¡Majin Vegeta, hueón! ¡La categoría! Mots. ¡Ey, Mots. ¡Por fa, me pueden poner en Dragon Ball Z.T.A.U.D.K.E. con ởegen Vincent G3, por favor. ¡Gracias! ¡Uhhh! Goku con el halo. ¡No! ¡Gokú con el halo! ¡Uhhh! Imagine Vegeta Neha Goku con el halo Se ve muy chima Goku con el halo ¿Por qué fue que Vegeta se dejó controlar por Babidi? A mi se me olvidó esa vuelta Muchos veces, ¿por qué fue que Vegeta se dejó controlar por Babidi? Él se dejó controlar por Babidi por algo Pero no me acuerdo por qué Él tuvo un motivo Es que por loca Ay, con la raíz de puta, me la pegó Porque fue por insano Quería ser el mismo de antes Sí, fue por eso O era porque quería ganarle a Goku Exactamente porque fue ¿Por qué? ¿Ser el mismo de antes? Un despiadado Ok, ok, ok Por ganarle, weón Porque quería un PvP para dar los 7-0 Ok, ok Entiendo, entiendo Puta, Goku es agotar la energía así, cara y chimba Pongo Norrea Reacción de la Rosa Guadalupe, muchachos No, ahí no hay reacción de la Rosa Guadalupe, lo siento Hoy me voy a terminar ese juego en vivo y en directo Hoy me voy a terminar ese juego en vivo y en directo Ay, con Norrea, me va a matar Banji Maggi Vegetta Hola, ¿qué pasó? ¿Ah? Permítame que no le escuche nada Me va a matar Maggi Vegetta, muchachos Me mató, me mató, muchachos, me mató, Angie Me mató, me mató Hijo de puta Ah Ah, me lo compré ahorita Sí, sí, sí Hijo de puta, Nea, Maggi Vegetta Yo estoy bien, yo estoy bien Crea una M en la J No, ¿qué pasó con The Forest, muchachos? Es que Visa no podía aprender directo hoy Visa, Visa no podía aprender directo hoy Entonces, pues, por eso fue Feli, tengo una amiga con la que nos conocemos hace cuatro años Y me llevo muy bien con ella Pero ella todavía siente No se siente atraída de nadie Tienen 14 y yo 13 Pues, rey, si no se siente atraída por nadie Normal Sigan siendo amigos Paila Voy para Araguo 7-0 No, muchachos, Paila O sea, Dios, está enamorado de alguien Que no se está enamorado de usted Ya Mi mejor consejo, papi Vaya de ahí ¿Qué le voy a decir? No, papi, haga esto y esto Para que la enamore No, no pierda el tiempo No pierda el tiempo de esa manera No pierda el tiempo de esa manera O sea, si ella no gusta y usted, huevón Paila No ponga que enamorada La que no es que no No pierda el tiempo Saga de ahí, ya Sean amiguitos, huevón Y ya Sí, que puta, Maggi Vegetta Es muy pingo, huevón Que puta, marica ¿Qué es esto? Me están follando, muchachos Me están follando En eso me banean por esa culeada en directo Marica, estoy transmitiendo sexo Y no puedo transmitir sexo en Twitch El sexo no me puedo transmitir en Twitch Me están follando, muchachos Me están follando Muchachos, me follaron Me follaron, huevón Que culeada tan malparida me acaban de pegar Que culeada tan malparida me acaban de pegar Que culeada tan malparida me acaban de pegar Muchachos, es increíble Que cule puta culeada Nah, que cule puta culeada, no Increíble Increíble la culeada que me pegaron Es increíble, muchachos Perdón, perdón Es que me distraje Me dejándole con suave al parcero Vení para escar el chimba por mí Vení para que voy, huevón Vení Sí, se llamele Ustedes no pidieron gaseosa Deme, deme, deme Porfa Deme con los rea ¿Qué hice? ¿Qué hice? La cagué No, no la cagué No la cagué Me había penetrado Marica, Majin Vegeta Me está penetrando de una manera Guti Pero o sea Nunca nadie me había penetrado De una manera así Majin Volketa Por eso el consejo del pelado Va a quedar bien No Guti Si una pelada Si usted está enamorado de una pelada Y la pelada no está enamorada de usted ¿Usted qué le aconseja? Yo le digo que No se pongan con las maricas ahí No, le voy a dar detalle Y si la va a enamorar De perder el tiempo Saca ahí, huevón Y ya ¿O no? Si lo mejor es No seguir Porque marica no termina De verdad Nada Si no le demuestran Ajá Y consigue Otra, huevón Y ya De perder el tiempo De ser, huevón Puta Uf Conorrea me lo esquive Pero al bordo Se lo pera a esa Conorrea Qué buena La M en la frente de Vegetta Es magnífico final ¿Qué? Mierda, mierda, mierda Nada, marica Me folló Majin Vegetta me folló Burísimo, muchachos Perdón Perdón por haberles fallado De esa manera Pero Majin Vegetta Me folló Burísimo Y creo que se esquivó Este poder Huevón Puta, hombre Lo esquivó Hasta Conorrea Yo me hubiera pegado Eso, me mataba A esa Conorrea Andate Anda pa' allá Carechima Anda pa' allá Bo Le tengo que pegar ese poder Se lo tengo que pegar Se lo pego y lo mato 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 Lo pego y lo mato No Muchachos Muchachos Puedo remontar, puedo remontar, pero la veo muy peluda Puedo remontar, pero la veo muy peluda Muy, 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 muy peluda Remonto, 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 remonto ¡Vamos! ¡Vamos, Gonorrea! ¡Hijo de puta remontada, weón! ¡Qué hijo de puta remontada! Es que la M es de Merlina Más que Vegetta está enamorado de Merlina también, weón ¡Ey, dame la soquina! Allá está en la cocina Dame, para yo no dejar el sin shot, dame la soquillita Háceme el cruce 10 segundos 10 segundos yendo a la cocina Se lo chupo, pues, lo chupo, por favor Yo apago la cámara y lo chupo Pero apaguela, pues No, pero o sea, trágame primero y luego lo chupo Se apago la cámara y lo chupo, hágale Me acaba de suscribir y no agradecer ¡Ey, perdón, Samu, no lo había escuchado! ¡Ey, Samu, Samu, muchas gracias por el Prime! Samu, estaba ocupado, weón, ahí con Vegetta ¡Samu, muchas gracias por el Prime, te quiero mucho! ¡Uh, Majibo contra... ¿Eso es Majin Vegeta? Sí, Majin Buu contra Majin Vegeta, weón ¡Oh! Que Majin Vegeta se sacrifica, weón Y no vale de nada ¡Ay, sí, que recuerdo! ¡Ay, Dios mío, me encanta este juego! Me fascina este juego Soy tan feliz cuando este juego me fascina Me fascina este puto juego, me encanta Me encanta este puto juego La muerte de Vegeta dolió, uff La de Majin Vegeta, uff No puedo hacer el poder final tampoco de Majin Vegeta Porque el poder final de Majin Vegeta es una mierda, weón Es que me suicido El poder final de Majin Vegeta es una mierda Es que me suicidonea Hasta con hora de Majin, muy gordo, hombre Uff, pero Majin Vegeta es demasiado chinga, no Pelar con Majin Vegeta es muy melo Es demasiado rápido Majin Vegeta, weón Da muy duro Qué rico Es que la verdad, no sé Ella me dijo que yo era pintoso Y todos los días hablo con ella Y tenemos cosas en común Vivimos cerca Y cogemos en el mismo bus Sí, por eso no quiere decir que vayan a ser Marido y mujer No, la cagué Recuérdeme Recuérdeme No leer más comentarios estúpidos del chat Listo Que la acabo de cagar Recuérdeme no leer comentarios estúpidos del chat Que la c... Recuérdeme No leer comentarios estúpidos del chat Por favor, sí Por favor Recuérdeme, por fa, eso Acuérdeme Pendejo no muera nada, weón Pendejo no muera nada Papi, es que yo también tengo muchas amigas Que me dicen que soy un papacito Tengo muchas amigas que están Que se mueren por mí ¿Cierto, Guti? ¿Cierto? O sea, tú y yo tenemos muchas amigas Que se mueren por nosotros Que nos dicen que estamos muy lindos Eso no significa que ellas estén enamoradas de mí O yo de ellas Es que Guti ya las prendió, Jupi Más que sí, más que Guti ya las prendió Pero yo no Es un pelado serio Hasta conorrea de Majin Buu Gordo, hijo de puta Piro gordo, hombre Chupala, gordo Chupala, perra Hazte pérdida Hazte pérdida, puta No, me atrapa a Jin Buu Gordo, esa maluca Hazte pérdida No, weón Como que la parce, por ejemplo Ah, muchachos Muchachos, baila Perdí Perdí, muchachos Perdí Baila Bien, se lo comiste a gonorrea, gordo Puta No, Mari No, Mari Kama, Jin Buu Gordo Va muy duro, weón Majin Buu Ya, perdí, muchachos Me volvieron a hacer sexo en directo Nea, porque me están haciendo todo Porque todos me están haciendo sexo en directo Nea Todos me están haciendo sexo en riguroso directo Todos me están haciendo sexo en riguroso directo Me cago en la puta Ah, yo pa' que recargas al máximo Si es verdad que el poder de Vegeta es una mierda Pa' que puta recargas al máximo Si es verdad que el poder de Vegeta es una mierda Bueno, cinemática, muchachos Majin Bolqueta Es que Majin Bolqueta Es que gorda la que come su prima Gordo la que come su prima O la peli, olvide que me perdí, papi De nada, estamos en la saga de Majin Buu Estamos en la saga de Majin Buu Están grabando Majin Vegeta Sus Majin Buu Papi, la saga de Majin Buu Yo creo que la más larga no Yo creo que la saga de Majin Buu Es la más larga no Porque aquí es el Majin Buu gordo El Majin Buu gordo Es también El Majin Buu flaco Que absorbe a Goten A Trunks A Gohan Eh, perdona A Goten A Goten A Goten A Goten A Piccolo Se piró absorba a todo el mundo A Gogeta Si es la Gogeta Ah, no, no, no Que putas que hablo de Gogeta No, no, es a Trunks A Goten Que hablo de Gogeta Yo estoy fumando, huevón A Bellito Es a Bellito Es a Bellito Es a Bellito No hago que está Bellito No, se piró de Majin Buu, huevón Este piró de Majin Buu, nea Piró gordo Vení, gonorrea, gordo Este piró gordo, nea Ah, esta gonorrea Me mató Me mató Me mató Me mató, está gordo Me mató Marica, me mató Marica, me mató Ese marica, me mató Soy muerto Muchacho, soy muerto Me cago en la puta, nea Me mató Otra vez, este huevón Puta gordo, nea Otra vez me mató Este huevón Uf, bueno, malo Lo que es a mi ha, mi ha Nea Es increíble Este huevón Es muy duro de matar Muy duro de matar, nea Gas Vea, este huevón La esquiva a todas, huevón Gas Se la esquiva a todas, nea Por la ave También me la esquivo Perre, huevón Mira, cómo hace esta perra Es que me toca amarrañarle cosas Porque es que si Si nos ponemos a pelear a puño Me mata Si nos ponemos a pelear a puño Me mata, nea Anda, cinemática, cinemática Cinemática, cinemática Te están dejando el ano Como un rayador de queso Sí, pero ya, muchacho Ya Ya Aquí se empieza a despedir De Trunks, nea Ya, muchacho Ya Despedite pues rápido Care chimba Que te van a matar No, muchachos Perdí Marica, perdí justo cuando yo iba a acabar Perdí justo cuando yo iba a acabar Perdí cuando yo iba a acabar Me cago en la puta No puedo perder Cuando tengo que aguantar la otra cinemática Conorrea Tengo que Vegeta, aguantá Care chimba Aguanté, aguanté, aguanté W, muchachos W W En el chat Se viene Eso no le hizo nada, huevón Y saber que eso nomás toma Jimbo Que, espere, ¿qué? Espere, ¿qué? ¿Vegeta sí ganó? No, Majin Buu no había quedado vivo Vegeta ganó Vegeta ganó Yo creo que había quedado vivo Majin Buu No, Vegeta no ha ganado ¿Vegeta no? Se regenera Sí, se regenera En efecto Es cine Les faltan los cigarrillitos, muchachos En efecto Es cine En efecto es cine ¿Cómo que no? Spoilé, tontos Esto es la historia de Dragon Ball Z ¿Qué no hay historia de Dragon Ball Z, huevón? Second and Play 5, ¿no, muchachos? Un emulador ahí de PC, huevón Un emulador ahí que les cargue el PC Second and Play 5, que no Ok ¡Uy, bueno! Oh Se viene Se viene Bellito, chavales Se viene Bellito A ver, muchachos ¿Para ustedes quién es mejor? ¿Bellito o Gogeta? Yo creo que yo prefiero a Bellito Yo creo que yo prefiero a Bellito Bellito es mi fusión favorita, mía Yo prefiero a Bellito Yo prefiero a Bellito, Nea La verdad, yo prefiero a Bellito Por encima de Gogeta Ah, se pivó y lo esquivó Ah, esta gonorrea Me transformó en chocolate, perra Usa el Super Dragon 3 Pero todavía no, el Super Dragon 3 contra el Miniboo Super Dragon 3 contra el Miniboo Ah, se careverga, hombre, la esquivó Se la pegué, se la pegué, muchachos, se la pegué Gogeta 10.000 veces, ¿en serio? El 3 era contra el gordo, el 3 era contra Miniboo El 3 no era contra el gordo, era contra Miniboo Es contra Bugordo, ¿en serio? No es contra Miniboo, hueón, que lo utiliza Si es contra U normal Yo juraba que era contra el Bugordo, contra Miniboo Este Vegeta una chimba, Nea Este Vegeta una chimba Esta versión de Vegeta es una re chimba, Nea ¿Cómo? Yo Gogeta porque tiene conciencia propia Por eso siempre sonríe, porque sabe que Ah, bueno, eso lo pillé, eso lo pillé, eso lo pillé Que Gogeta tenía conciencia propia O sea, que Gogeta era como un Como alguien más Como un ser viviente No era la fusión de los dos Era un ser viviente Pero supongo que Vegito también, ¿no? Vegito también tiene conciencia Vegito también tiene conciencia propia, ¿no? O Vegito son los dos pensando el tiempo Ah, que es cuando se fusionan, ¿cierto? Sí, se van a fusionar Se van a fusionar, se van a fusionar, muchachos Uh, muchachos, se viene Uh, qué rico, hijueputa Ahora sí, se viene el sexo Se viene el sexo Se viene el sexo Pero Majin Bu Pero, pero Espere, según Según la fusión O sea, según yo leí La fusión más poderosa es Vegito Vegito es mucho más poderoso que Gogeta Que Vegito es mucho más poderoso que Gogeta O eso había leído yo No, creo que sí No, es que Majin Buu no me hace ni cosquillas, niña No, es que Majin Buu no me hace nada, niña Ah, me entiendes que sí me hace cosquillas Me entiendes que sí, me entiendes que sí Tampoco, tampoco nos agrandemos tanto Hasta que púntame Vegito es un bellaco Sí, es que Vegito es un bellaco, weón Papi, el Vegito, la fusión 2 Cuando lo transforma en Super Saiyan Y le empieza a pelear solo con las piernas O sea, que el marica es cruzado de manos Y empieza solo a pelear con los pies Buah Que el partero se ha ido cruzado de manos Y empieza a pelear nada más con los pies Qué chinga, weón Hasta gonorrea Ah, no he podido cogerlo en esa parada, weón Vegito una chimba, nea Vegito es demasiado, me lo Bueno No, qué, cómo me la esquivó, weón Le van a venir a poder mostrar sexo Papi, despedirá Vea esta, pille esta Pille esta No, le hice el Super Kamehameha Le quería hacer el, cómo es el Cómo es que llama el poder de Vegito Que es como una combinación del Espérale, lo voy a El Faina Kamehameha No es el Faina Kamehameha La combinación es Gogeta, cierto Que es el Big Bang, Big Bang Kamehameha Algo así, cierto Es Gogeta que la final es Big Bang Kamehameha Alguna mierda así Creo que sí El Big Bang Kamehameha Uf, papi, el Big Bang Kamehameha Es increíble Ay, son tan agrandados Me encanta Me encantan las agrandados que son La chinda lo arrogantes que son, Nea Los huevos más huevos Cómo fue Ah, hue, puta Me muere mucho en tirarlo, Nea Me muere mucho en tirarlo, huevón Bueno, vamos a acabar con eso rápido Vamos a acabar con esa perra rápido Vamos a acabar con esa perra rápido Cómo fue, Gonorrea Ah, pero esa agrandada me va a ganar ¿O qué? Ah, sí De puta Marica, me va a ganar Gotenks más que Bellito y Gogeta No, Gotenks es chimba Pero tampoco más que Bellito y Gogeta Nah, se me va a ganar Uf Me ha sido por poquito, Gonorrea Gotenks es verdad chimba Pero no más que Bellito Y que Gogeta O sea, es que dicen Cambia de control, weón Pero cómo que cambia de control ¿Por qué? ¿Por qué va a ganar el de control? ¿El de Play 5 o qué? Uf El Final Hamehameha Sí, sí, sí El Final No, ¿qué? ¿Qué? Ese pirón ¿Por qué me lo esquivó? No, ni por el puta Me lo esquivó otra vez El Final Hamehameha Uf El Final Hamehameha Es tan rico, weón Es tan rico El Final Hamehameha, weón Para que están todos agrandados Que no me pueden ganar Que no sé qué Ajá Que no sé qué Bueno, peleita, muchachos Peleita 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 Vamos a acabar ya con eso, muchachos Vamos a acabar ya con eso Vamos a acabar ya Vamos a acabar ya En niveles de poder Gotenks es más poderoso Pero es muy impadu ¿En serio? Gotenks es más poderoso Que Bellito, por ejemplo ¿Es en serio? Muchachos, ¿es en serio? Gotenks es más poderoso Eso es real No Eso no es real Ah, ah Eso no es real No, pues como, weón Pues como, weón ¿Cómo vas a ser más poderoso? No Es que van a la hijueputa ¿Qué dijo eso? Es que cómo va a decir eso ¿Cómo va a ser más poderoso Gotenks Que Bellito O Gogeta, weón Que Gogeta, nea Hue puta Oye, no No, que Bellito lo lleva, papi Según yo Bellito es el más poderoso De todos, weón Ey, ¿en qué película fue qué? ¿En película o en qué saga Fue qué? Ellos se unieron en Bellito Y fue Bellito Super Saiyan Blue ¿Eso en qué fue? ¿Eso en qué fue? Que vimos el Bellito Super Saiyan Blue O estoy loco O estoy loco En la saga de Black, ¿cierto? En la de Goku Black ¿Cierto que sí? Listo Se piró Y lo comió El final jame 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 Se la comió Ah, se caro El Chima no lo comió Bueno, igual ya le gané Igual el piró Ya está muerto No, eh, yo no voy Le tengo que hacer esta, weón No, pero le tengo que hacer ese poder Ese poder es una chimba No, weón, ese poder es una chimba Lo tengo que hacer, con el poder le gano Con el poder le gano Listo, le gané ¡Hue puta, homé! ¡Bien! ¡No, marica! ¡Eh, Kaique! ¡No, huevón! Es que saca la espada y ¡pah! Oh, esas espadas son una chimba En todas las huevas Ya, GG, W, muchachos W, muchachos, W La de Broly, la de Broly es Gogeta, muchachos La de Broly es Gogeta Goten se puede transformar en Super Saiyan 3, ¿sí? Vegito en Super Saiyan Blue, huevón Vegito en Super Saiyan Blue, huevón Bueno, muchachos W en el chat Coqueta, la película de Broly está rotísima No, marica, es monstruo Un aracanzote Parece un aracanzote Ese muchacho Uh, espere Esta no es la última, ¿o sí? No, esta no es la última La de Battle for the Universe Esta no es la última, ¿o sí? No es la última, creo que no Creo que todavía no es la última Creo que falta otra Creo que la última Se llama Goodbye Majin Bu Algo así, ¿no? Uh, muchachos El Super Saiyan 3 El Super Saiyan 3, huevón La última es Goodbye Majin Bu Algo así se llama No, no, no ¿Cómo se llama? Kid Bu Kid Bu Kid Bu Marica, Kid Bu Me daba un miedo Cuando yo era chiquito Kid Bu Me daba miedo, huevón Pero era como todo Era como maldapura Es que sí Es que yo creo que el Kid Bu Es como la maldapura, huevón Que ni hablaba Que ni hablaba así, huevón Death Jam Death Jam para cuando Para otra semana Cuando vuelva de México Cuando vuelva de México, muchachos Les saco el Death Jam Ah, y Gonorrea Me la hizo Me la hizo, huevón Uh, el puño del dragón Yo no me acordaba del puño del dragón Nea Uh, muchachos, esperen Lo voy a hacer venir una vez más Lo voy a hacer venir una vez más En este directo, muchachos Lo voy a hacer venir una vez más En este directo, muchachos Esperen Lo voy a hacer venir una vez más En este directo, muchachos Lo voy a hacer venir una vez más Esperen Ese piró de Magic Ese piró de Kid Bu No era pelea demasiado Oye, lo voy a hacer venir una vez más, muchachos Preparen el ano Preparen el ano Preparen el ano, muchachos Vayan por la vaselina de una vez Vayan por la vaselina una vez Porque se viene Muchachos, se viene Marica, el super saliente Recarga muy lento, huevón Se viene, muchachos Esperen Ahora sí, se viene Prepárense Prepárense que viene Listo Me vine Me vine Muchachos Se vino No, 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 no cómo es hacer eso Cómo vas a hacer eso, huevón No No, 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 mal parió, mal parió Majid, muy noooo No se venía Huevón, se iba a venir No se íbamos a venir todos al mismo tiempo, Nea Ah, ese Majin Bu me va a ganar, huevón No, a ganar esa Gonorrea Esa Gonorrea me va a ganar Ese Carachimba peleaba mucho, Nea Ese mal parido Majin Bu me ha peleado demasiado Ah, Gonorrea, paila Muchachos, paila Va a perder A no ser Espérense, espérense Marica, si le hago el puño del dragón huevón, gano Huevón, huevón, huevón Espere, no, huevón, espere Huevón, espere Majin Bu, espere No, 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 no Uy, Gonorrea, qué susto Va a ganar ese control, va a terminar dañando ese control, huevón Lo va a terminar dañando Muchachos, se viene Se viene Esperiera 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 Mierda, muchachos, perdí 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 Perdí, muchachos, perdí Perdí, creo que perdí Puta Perdí Muchachos, perdí Perdí Perdí, perdí, perdí Me cago en la puta, perdí Perdí, muchachos, perdí Perdí Me cago en la puta, perdí Perdí Perdí, huevón Perdí No, todo por intentar hacer el hijueputa puño del dragón Todo por intentar hacer el hijueputa puño del dragón, huevón Todo por el puto puño del dragón, nea Pa' que me ponga a veras huevonadas Muy suave, sí, es que muy suave Todo porque intenté hacer el puño del dragón y no me salió Hay otro combo que tiene todas las sacas Sí, yo sé Yo sé, hay uno que tiene incluso Hay un Budokaito en Kaichi que tiene incluso las del super, huevón Pero Toca a buscarlo, toca a buscarlo bien ¿Qué control tiene el Play 5? Se lo solearon, marica, me solearon Me sacaron a pasear, huevón Yo tengo que aprender a teletransportarme, huevón Tengo que aprender a teletransportarme, nea Como esa con la red te transportan a cada rato Puta, hombre, ese Magic Boa es muy duro, huevón A ver, le voy a intentar hacer el puño del dragón Voy a intentar hacer el puño del dragón, muchachos Es cuadrado y círculo Con cuadrado y círculo me te transporto Ah ¿Cómo me te transporto, muchachos? ¿Aquí me puedes ir con qué puta secla me te transporto? ¿Alguien le puede decir con qué tecla me te transporto, por favor? Ese marica me te transporto Güeputa, por eso es que me ganan, huevón Con todo se me teletransporta, nea Eso, no respiro Se lo hice Se lo hice Muchachos, muchachos Se viene ¡Se viene! ¡Uuuuuh! 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 ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Qué rico, Dios mío! ¡Qué rico el puño del dragón! ¡Qué rico! ¡Qué rico el puño del dragón! ¡Ese Majibu, ese Majibu pequeñito recarga tan rápido, huevón, la energía Acaba el Super Saiyan 3 la recarga todo lento, nea El Super Saiyan 3 la recarga todo lento, huevón Ese Majibu la recarga, pero rápido Es que me voy a quedar seco de tanto venir, ¿no? Cada vez se piro como recarga rápido, nea ¡Va, otro, otro! ¡Va, otro, otro! ¡A falta uno! ¡Le hago dos, chico de puta! ¡Si no, no, ¿quién va? Traja con Fist ¡Uuuh! El puño del dragón es hermoso, nea El puño del dragón es divino Puto poder es hermoso, nea Jodido poder es divino Nah, no voy a alcanzar desde ahí Bueno, pero bien, bien Le bloqueé, jame, jame, jame Listo, creo que ahora sí le gané, muchacho Ahora sí le gané Ahora sí le gané, Majibu pequeñito Ahora sí le mandé Narizón se transporta con el E2 y bola ¡Ay, sí! ¡Ay, con los reacizas! ¡Ay, marica, sí! Si huevón será con el E2 y bola ¡Ahí, gracias! ¡Muchas gracias, mi amor! Listo, muchachos Le gané Literalmente le hice sexo Literalmente le hice sexo a esta perra Literalmente le hice sexo ¿Qué? ¿Qué? W en el chat W en el chat Están diciendo desde el principio, güey Ah, perdón Soy nueva en esto Bienvenida Bienvenida Perdón, muchachos Pero gasta Pero gasta pepas Sí, eso gasta pepas Pero bueno Bien Chimba de transportación Chimba, chimba Bueno, ahora sí Creo que es la última pelea de la saga de Majin Buu ¿Sí o qué? Sí Sí, 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 muchachos Sí Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene, muchachos Se viene Y aquí es cuando Vegeta empieza a distraer a Majin Buu Mientras Goku recoge la energía para la Genki Yama Qué recuerdos, marica Oh Ajá La Spirit Bomb es la gente que ama Que toda la Tierra alza las manos y le da la energía Ya, of Ya vamos, peli 12 horas, no sé Yo me voy a parar este juego Hoy, lo que duro el juego Es que peli de buena para, ya no me para Ah, se lo esquivó esta gonorrea Ahora sí, no, carechín Uy, papi, le quitó muy poquito Es que ese Majin Buu es demasiado fuerte, ya Le quito demasiado poquito con esa mierda Déjame, déjame, déjame No, no fui capaz, ya, de darle No fui capaz de chutarlo, huevón No fui capaz de darle Te lo va a pasar hoy Yo me lo quiero terminar hoy, huevón Sinceramente lo quiero terminar hoy Sinceramente lo quiero acabar hoy Me cago en la puta Nah, estoy muerto Estoy muerto Ay, gonorrea Ay, gonorrea Eso no, le lo esquiva Con nada la voy a matar ahorita con eso Uy No Uy, papi, yo no me acordaba que eso era así Uf, que rico gonorrea Uy, yo no me acordaba que la de Super Genki Aman así O sea, yo me acuerdo que O sea, para matarlo Él se transforma en Super Sabaji Le dice Majin Buu, eres un gran ser Que es muy fuerte, que no sé qué Y ta Y se la tira Uf Uf Ya de puta recuerdo Estoy muy escurrido Ay, Majin Buu Gordo No me acordaba que Majin Buu Gordo ayudaba Yo no me acordaba que el Gordo ayudaba No me acordaba que el Majin Buu Gordito ayudaba No me acordaba de eso Ay, papi, pa' dónde iba con los radios Uf, aprendete a transportarme, perra Uf Ay, papi No me acordaba que el Majin Buu Gordo Ya se va a acabar esa mondada. No, todavía falta. Falta la saga de GT. Todavía falta la saga de GT. Pelí es un culicacaba visado a los jueguitos y mañana tengo que estudiar, papi. ¡Ay, Mr. Satan también! A ver, papi, recibe eso. Recibe eso. Recibimelo ahí, porfa, de buena gente. Eso es. ¡Pam! Recígame otro. Vea. Vea, otro. Recígamelo ahí de buena gente. De buena gente, weón. De buena... Malparido, recibe lo de buena gente. Recibe lo de buena gente con los rea. No, sí, weputa. ¡No! Cometí una mierda, Mr. Satan. Eso es un pedazo de... ¡Weputa, home! No, Mr. Satan es una mierda, nea. Puta. Honorrea, menos mal. No, Mr. Satan es una mierda, weón. Tírale piedritas. Tírale piedritas. No, lo dejó de despertar esa gonorrea. ¿Cómo que mierda? Uf, muchachos, llegó. Llegó el momento. Llegó el momento. Llegó el momento, muchachos. Llegó el momento, muchachos. Llegó el momento, muchachos. Se viene. Se viene, chavales. Se viene. Se viene, muchachos. Se viene. Marica, es que no le hacen nada de daño. Es que estos poderes ya no le hacen nada de daño a Majin Buu, nada. Majin Buu es tan chetado, nada, que ya no le hacen nada de daño, weón. No le hacen ni mierda de daño, weón. Mira, a mis puños, marica. A mis puños no le quitan nada. Mis puños no le quitan nada, Majin Buu. No le quitan nada. Eh, muchachos, levanten por las manos, por favor. Levanten por las manos, con los reas. Ay, cueputa. Manten emojis levantando las manitos o no sé, hagan algo. Como si estuvieran dando energía, Karechimba. Interactúen. Ey, no me levanten los dedos, dije las manos. Epa, el de Falca. Uy, ese de Falca es todo bonito. Ese de Falca es todo bonito, weón. Date, Pashago, no re... Ay, cueputa. Uy, ¿cómo hice eso? ¿Cómo hice eso? Ey, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo acabo de hacer esa mierda? ¿Cómo hice esa mierda? Ey, muchachos, los invitados, Pedrito. Pedrito BM, muchas gracias, pae. Listo. Big Man Attack. Muchas gracias, Pedrito. No, papi, es que no le quito nada. No le quito nada a ese Majin Buu, weón. Aquí estoy haciendo tiempo, weón, porque matalo, matalo, no lo va a matar. Ese piloto tiene mucha vía, nea. No le hago ni cosquillas, weón. Listo, muchachos. Se viene. ¡Se viene, muchachos! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene, muchachos! Creo que se viene. Creo que se viene, muchachos Creo que se viene Yo voy a amarranar ese poder Porque Maricandarizón lo hizo cuando se cubre Y el personaje le pega mientras se está cubierto Y le apretaba bola triángulo Y le expiraba todos los golpes En serio Ok En que momento tiro mi Jue puta Enkiyama En que momento tiro mi Dejale a Enkiyama porque el pirón me va a matar Goku Goku Ya, muchachos, ya Gracias por los bits, Agus Se viene Y luego de un Eter reencarna como un Muchachos Muchachos Eso es hermoso Hermoso esta mierda En efecto Es cine Es cine, muchachos Cine Revivió el cine, muchachos Revivió el cine Bueno, muchachos Tenemos ahora sí la saga GT Ya casi terminamos el juego Ya casi terminamos el juego En la saga GT Espérate Esta es Pan Pan es la hija de Gohan, ¿cierto? De Gohan y Videl Bueno, a ver Bueno, a ver En la saga GT Acá En la saga GT Es Sí, ellos tres El Baby El Baby Vegeta El Super 17 Y el Shenlong Si es Shenlong o Shenron No me acuerdo Bueno, acá Goku conoce a Pan ¿Qué? Uf Uf Contra Baby Vegeta Es Shenlong Es Shenlong, ¿cierto? Shenlong se llama No es Shenlong Es Shenlong Es Shenlong Shenlong es el dragón Ajá Sí, sí, sí Es que es Panchocha Ok, ya esta es la última saga ¿Cierto? Ya con esto terminamos el juego ¿Cierto, muchachos? El chingón Chichón Media ¿Media? ¿Media? No, le falta Me falta el GT ¿Y cuál más me falta? Me falta la saga de GT La saga de las películas ¿Y cuál más? Ya, faltan esas dos GT y las películas ¿Cierto? Faltan GT y las películas Hey, Pedrito Eras los invitados Papi Chima, gracias Uf, se ve Que está una chimba Bebé, que está una chimba Eh, pero ¿dónde estás? Pues bueno, rea Oh, me tenés miedo Y un niño piro ¿O qué? ¿Estás cagao? ¿Estás cagao? ¡Ay! ¡Qué puta! La hizo el primero ¿Estás cagao, viejita? ¿Estás cagao? Hey, Pedrito Eras los invitados Papi Se la agradezco Se la agradezco mucho Papi, muchísimas gracias ¡Ah, el puño del dragón! ¿Qué? Ese Goku Tenía el puño del dragón Tan fácil, huevón Ese Goku Tenía el puño del dragón Tan fácil, mea Mierda ¡Hue puta! Me las pego Esta gonorrea Otra vez No, papi Otra vez ¡Ay, gonorrea! Es que solo sigue a uno ¡Puño del dragón! ¡Nah! ¡Puño del dragón! ¡Ahora sí, gonorrea! ¡Ahora sí! Bueno, pero a ver No es tan sexoso Como el de Super Saiyan 3 A ver No es tan excitante Como el de Super Saiyan 3 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Super Saiyan 3? ¡Ay, gonorrea! Papi, ese Super Saiyan 3 Era tan bonito El de Goku Niño Super Saiyan 3 Era todo chimba Eso, vení pues gonorrea Vení pues piro El puño del dragón chetao ¡El puño del dragón chetao, muchachos! ¡El chetao! ¡Oh, el que lo atraviesa! ¡Sisa! ¡Ah! ¡Ah! Con Kamea me ha incluido ¡Ay, gonorrea! No me acordaba Yo creí que era el que lo atravesaba Pero no, ese de Goku chiquito Ese de Goku chiquitico Que como que llegué con la cabeza Y lo atravesa Era de guan pequeño No me acuerdo, weón No, no, creí que era otra cosa ¡Puño! ¡Puño! ¡Ay, carechimba! ¡Me odio mierda! Me dio más duro el garlicán De esta perra Que en el puño del dragón A ver Sí Creo que en el En la historia del GT Era que Goku Tenía un cuerpo Muy chiquito Para almacenar La energía del Super Saiyan 3 ¿Cierto? O sea, que el cuerpo de Goku Era muy chiquitico Para tanto poder ¿Cierto que era algo así? Muchas gracias, Lagos Por los centavitazos ¿Cierto que era algo así? Bueno, vamos a hacer más Aquí ama esta perra Chúpe lo mal parido Ay, bueno, rea Más o menos Si era como algo así Weón, era como algo así Que él tenía un cuerpo Muy pequeño Para tanto poder Del Super Saiyan 3 O que gastaba Como mucha energía Y él tenía un cuerpo Muy pequeño Algo así Alguna vuelta así A ver, pero la que consume Mucho Ki Sí, la del Super Saiyan 3 Es la más inestable De todas La que consume más Ki ¿Qué va a hacer? Bloqueado No, se piró Me culió Me folló Baby Guetta, muchachos Me folló Muchachos, me folló Baby Guetta Me follaron, muchachos Me follaron Me hicieron sexo en vivo Y en directo Me hicieron sexo en vivo ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ah, uv Marica, uv No me acordaba de uv ¿En serio vas a agarrar Un puto TikTok Guti? Marica Guti Me pidió hacer la presa Para agarrar un TikTok Aquí al lado mío No puede ser Eso es increíble Es increíble Se agarran un TikTok Aquí al lado mío Es increíble Uy, me dieron una esfera del dragón Muchachos, uno como consigue Las esferas del dragón Uno como la encuentra Como las consigue, huevón Uno como consigue Las esferas del dragón Es que román Esa marica me va a ganar Esa marica me va a ganar Dañé casas Dañando casitas Dañando casitas Las consigo Dañé casas Y si las consigo Todas que me da Ah, pero si Cue puta ¿Me va a recargar o qué? Y si las consigo Todas que Si las consigo Todas que Muchachos Cuatro, cinco mil Más ocho mil Doce mil Le dan un deseo O sea que puedo sacar A mi cucho de la cárcel O sea que puedo sacar A mi cucho de la cárcel Con esa vuelta Me cago en la puta Me cago en la puta Que puta Ome A que me tra Provoce o presagio OOOOH Creo que todos Estamos de acuerdo Que es el mejor Super Saiyan De todos Para mi es el mejor Super Saiyan Que es por encima Del Blue Que el Dios No, es el mejor Super Saiyan De todos Super Saiyan 4 El mejor Super Saiyan De todos Que hijo Es puta transformación El mejor De todos Me vine Me vine Lo siento Me vine Marica Tengo los pantalones Blanquísimos Huevón Ah Jue puta Falle el Puño del dragón Monorrea Review del gaming Si es que es el mejor Super Saiyan Juevón Es el mejor De todos Me da Por diez Jamehameha Chúpe los Perrin Jue puta Papi Ahorita Coqueta Super Saiyan 4 Muchachos Es que la saca De GT Es tan rica Nea La saca De GT Es tan chimba Yo no de la gente Porque dice que es la peor La saca de GT Es tan chimba Nea Voy a dañar el control Lo voy a dañar Hay que la saca de GT Es una mierda Que no se campa Mi GT es una chimba Nea GT Es increíble No es que es la peor Es porque no es canon La gente es toda huevada Ola Ahí se la encarga El Super Saiyan 4 Es que el Super Saiyan 4 Es muy lindo Nea Hue puta Hijo de puta Hijo de puta Me la pegó Que va a traer tan chimba Cierto Gracias por los invitazos El video de GT Contra el Super Saiyan 4 No pero ya me lo cingué Es que el Super Saiyan 4 Da muy duro Con el Super Saiyan 4 Es el Super Saiyan 4 Me la El Super Saiyan 4 Es el Super Saiyan 4 Dame pesa Hijo de puta El Super Saiyan 4 Es el Super Saiyan 4 Huevón Ey como es que da el puño Del dragón del Super Saiyan 4 Flop Mamabelo Me olvido Pero mamabelo No era canon Si ese era el problema De esta saga Que no era canon Mamabelo Como era Uff Uff Hue puta Uff No es que se Es que se el Super Saiyan 4 Es muy lindo Nea Es divino El Super Saiyan 4 Es muy ching ¿Cómo? ¿Qué? El Osaru Marica Me olvidaba Se me olvidaba El Osaru Huevón Se me olvidaba El Bebegueta ¿Cómo es? Si el Bebegueta La Bebegueta Creo que si Bebegueta Osaru Huevón Si el Bebegueta Si el Bebegueta Si llamaba Babi Si si que lo controlaba Babi Hace pirodito azul Sizzas Hasta con horrea No horrea Estoy pegando puño al aire Con horrea Doy durísimo Hue puta Doy puño durísimo Huevón Mira Mira todo lo que le quitan Mis puños Huevón Hue puta Doy durísimo Con los puños Huevón Bueno Daba Daba durísimo Ya me acabo de ese poder Que que activé Puff Super Daniel 4 Está muy chetao Hueva Super Daniel 4 Está muy chetao Honorrea Ah Me cuesta Pela de mochis ¿Cómo que pela de mochis? Que super mexicano Premium Ahí, ahí, ahí A ver Por favor Respetico Respetico Fapi vení Uy, cuando activó eso Le quitó tanto con los puños Ya ha muerto W muchachos W Uf Qué pelea tan deliciosa Hermano Qué pelea tan rica Ustedes imaginen Que saquen un Budokaitán Kaichi Para Play 5 Con todo Dragon Ball Z La DC La de Majin Bu El AGT La Super Uf Papi Me lo compro Con los rey Me lo paso en directo Pues obviamente Eso no va a pasar Pero Pero ajá Es que si tu perusa Fase God Me la voy a guardar Para que Guardamos Eso ya está Pero pues es un Mod No es algo oficial Es un mod Es un mod De este Budokaitán Kaichi 3 Que está hasta la saga Super Pero es un mod Uy Contra la androide 17 Nea Qué rico Contra la androide 17 Qué rico ¿Cuál es su transformación Favorita Al Super Saga En 4 Aunque no sea Canon En el Super Saga En 4 Como si Hice la gripa No, ya Soy Melo No llevaría Casi 5 horas De directo Pero todos En la saga Son lindos De buena Super 17 Es mero Fogboy Este cara De chimba A mí me encantaba Ver con Super 17 Nea Qué chimba Super 17 Pelata En chimba Este cacorro ¿Cómo era que creaban A Super 17? Eso lo creaban O era Como una transformación Del 17 Normal O eso la ha creado Y le pusieron Super 17 No me acuerdo De la historia Del Super El Super 17 Nea La verdad La verdad No me acuerdo De la historia Del Super 17 Va a matar Esa goma La verdad Va a matar Va a matar Super 17 Nea Va a matar Nos queda muy duro ¿Cómo fue la historia De ese parcero? No tiene la energía Que ese marical Absorbe Sí Ese marical Absorbe energía Inolvidada De hecho Se fusionaron El del infierno Y el de la tierra Sí 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 El del infierno Y el de la tierra Sí 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 Ya me acordé Se viene Muchachos Por Dios Maricas Que es una chimba El Super Saiyan 4 Oh, tan chimba El Super Saiyan 4 No Hermosura Por Dios Dios mío Es hermoso Este Super Saiyan 4 Ay, papi Pondiva Con orrea Como yo era una jugadita Que le hice A ese cacorro Ah Soy seco No, papi Ya no me puedo venir Más Yo soy demasiado seco Cubras y esperé Que le pegue La triángulo Mientras mantiene cubierto Y esquiva los golpes Voy a intentar esa Pero espérate A ver Mierda Mierda Listo, papi Agárreme esta Listo Ya me salen miedos Mi transformación favorita Es cuando Goku Se vuelve Mundo ¿Qué? Me vine en mi abuela No, es que el Super Saiyan 4 Es No, el Super Saiyan 4 No me da otra vuelta No me funcionó Cari Vergas No me funcionó Lo que me dijeron No funcionó No me funcionó Lo que me dijeron A ver Lo voy a probar Ah, si Muncho no Pero no O sea No como yo esperaba No como yo esperaba No como yo esperaba Que Muncho no Pero Muncho no No como yo esperaba Que Muncho no Pero Muncho no Listo, ese partido se ha acabado, huevón Llegó y hago eso, mierda Pues puta, la verdad que se lo persiguió a uno, me olvidaba Fíjame, no llegué a hacer eso Párate, párate, llegó y hago eso Listo, muerto ¿Qué? ¿Qué? Ah, si mucho no, si mucho no, si mucho no, ya Ya, 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 si mucho no, muchachos, gracias al que me dio el consejo, muchas gracias Listo Listo, muchachos W Si Goku Mondongo les gana a todos Goku Mondongo El Ultra Instinto no dominaba, si apicó el Ultra Instinto en una chimba Pero es que el Super Saiyan 4, otra vuelta Ya desbloqueé el Super Saiyan 4 Melísimo Falta El Solar Warrior y el Shenron No, creo que Shenron son dos, creo que me faltan tres Faltan tres, falta esta y otras dos Y terminamos las sagas, bueno, las Bueno, me faltaría la de las películas y ya Faltan tres Este y dos con Shenron, creo Este y dos con Shenron, si no estoy mal Creo que sí Yo pensé todos los combos de Dragon Ball, si quieres se los enseño Es que ya me lo va a pasar, güey, ya me lo va a pasar Si me hubieras dicho eso al inicio del juego Este dragón era el número que, o sea, el que protegía cuál esfera, el dragón O sea, si no mal recuerdo Si no mal recuerdo como que Para cada ola del dragón había como un dragón No, o algo así O estoy fumado, huevón, o estoy fumado Este era como el dragón de las cinco estrellas y cosas así La cuatro, cierto que sí De cada esfera del dragón había un dragón Ese es el cuatro, vale ¿Y Shenron cuál es? El de la uno, Shenron es el de la uno, cierto El de la esfera uno es Shenron El de la siete, no, él no era el de la uno, huevón Shenron era el de la uno Sí, creo que era el de la uno, era el de la uno, si sabes Qué pascar el chimba, qué paso fue el mío Muy alzado, papi No alzado, papi No alzado, papi Mierda Nada, ni te lo transformamos Es que Chiquitico no le van los puños a nadie, huevón Chiquitico, gocuna sin cosquilla Chiquitico, huevón Listo, ahora sí Súper gallin 4 Ay, papi, se llegó el sexo Se viene el sexo Él absorbe las siete, Shenron absorbe las siete cizas Se viene el sexo Sí, soy yo Y ahora no incluso el calor del sol me puede hurtar Listo ¿Cómo fue pues mamá huevo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue maldito mamá huevo? Mira, la voz de Goku en inglés es una chimba La voz de Goku en inglés es una chimba O sea, es una voz que transmite sexo No No les parece la voz de Goku en inglés es demasiado melanea Grita pero chimba de man del inglés En la serie ese man se lo culea ¿Quién? El dragón de las Este dragón solar ¿Es el dragón solar o el de las cuartas No me acuerdo bien el nombre Creo que era dragón solar o alguna mierda así Se llamaba en la serie Que no consiga el 100% de tiro Listo Me lo follo 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 Pelig el camaro Nada ahorrando para el camaro Hueón ¿Y qué opina el Goku español con su onda vital? Es una cochinada Muchachos Todo lo que tenga que ver con el doblaje español Es una cochinada Con todo el respeto No creo que haya algún español en el chato Porque en español ya son como las siete de la mañana Pero El doblaje español es una porquería O sea De pronto es porque uno está acostumbrado Toda la vida con el lenguaje Latinoamericano Para escuchar algún doblaje español Busque la esfera Sí, debería Debería De hecho De hecho Debería ¿Cómo es que uno baja? ¿Cómo es que uno baja? Ya A ver La va a buscar La va a buscar ¡Ay, con orrea! No, no, esperen No, no, no Esperen Esperen No, no, no Esperen Esperen Es, marica Perdi Perdi Muchachos, perdi 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 ¿Quién fue el hijueputa que me dijo que me pusiera a buscar las esferas del dragón? ¿Quién fue? ¿Quién fue el hijueputa que me dijo que me pusiera a buscar las esferas del dragón? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Vanelo Vanelo De por vida Vanelo Hijueputa Vanelo De por vida De por vida Vanelo De por vida Más huevo en yo que me pongo a hacerle caso No es que El chico va a ir a buscar las esferas del dragón Es un edificio Ni siquiera sé cómo es suelos Hijueputa Es un edificio Nea El azul de que ha ido Goku Responda joven naricita No, no, no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo la verdad No me acuerdo Perdi ¿Va a la Argentina con pesca? ¿Qué putas? ¿Pesca va para Argentina? ¿Qué chimba? Pero cuando va Sueltalo Goku ¿Qué? ¿Qué? Marica 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 Muchachos Voy a perder Voy a perder Voy a perder Perdí Perdí Apenas estamos empezando Perdí Perdí Apenas estamos empezando Marica Dejen de Voy a leer el chat De esa pelada No voy a leer el chat Muchas gracias por la descripción Kaze Kaze Muchísimas gracias Perdí Hace unos días Hace unos días el capítulo Pero estuvo igual de melo Que siempre Se le quiere pelicano Muchas gracias Kaze Por la descripción Te lo agradezco muchísimo Muchísimas gracias Kaze Ese dragón me está follando Pendejo No hubiera nada Literalmente Pendejo No hubiera nada No voy a leer el chat No voy a leer el chat No voy a leer el chat En esa cosa No voy a leer el chat No voy a leer el hijo de puta chat No lo voy a leer 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 No voy a leer el chat No voy a leer el puta chat No lo voy a leer Gracias por la descripción, Caste0006 Muchísimas gracias Felicidades por ganar la Champions y fichar por el Chelsea Muchísimas gracias Muchas gracias, Caste, muchas gracias Pendejo no dura nada, Canon Yo te iba a regalar el Camaro, Jocelyn Yo que no te creo, Jocelyn Jocelyn, yo que no te creo, Jocelyn Se pido a mesa Me está metiendo el pene en riguroso directo Voy a perder Voy a perder Paila, muchachos, baila Voy a perder, C-Man me está follando C-Man me está follando Borda, muchas gracias por el Prime Jota Borda, muchísimas gracias por el Prime Nada, se manqué, huevón Ese C-Puta que Ese C-Puta que Ese C-Puta que Ese C-Puta que Jota Borda, muchas gracias por el Prime Ese C-Puta que home Yo soy muerto Soy muerto Soy muerto, muchachos A no ser A no ser A no ser Tranquilidad Tranquilidad, muchachos No No recupere vida Esperen, sí, sí recupero vida Esperen, creo que viene el sexo Creo que viene el sexo Ahora sí, ¿cierto? Sí, ahora sí Ahora sí, muchachos, ahora sí Ahora sí, muchachos C-Puta Bueno, menos mal me volé Menos mal me volé, huevón Me volé, mis cojones En salsa, me volé Gonorrea Verdad que Pues lo persigue a uno, Nea Sí, pero es verdad que Lo persigue ¿Dónde estás, tigüeputa? Me perdió, velo Esto es gonorrea Pelic, cuando Cuando ahí en la barra vial Aparece un trarrecarguete Para servir el puño del dragón Para servir el trans ¿Cómo? Listo, puño del dragón Hablando del puño del dragón, muchachos Hablando del puño del dragón, muchachos Hablando del puño del dragón Eso es el puño del dragón espectacular, huevón Uf, es demasiado hermoso el puño del dragón Bonorrea 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 Se me va a no me va a dejar ni parar Listo, andate Ay, papi, se la hice Muchachos, se la hice Se la hice Ay, ay, ay Se la hice Por Dios Qué hermosura, gonorrea Qué hermosura Se la hice Se la hice ¿Cómo es que no iba a ver el B? ¿Cómo es que no iba a ver el B? Llega el hermano Pero el hermano es un azul, ¿cierto? El hermano es un azul Creo que el hermano es un azul Pero eso no pasa acá Creo que aquí ya vamos directamente con Shenron Aquí ya vamos directamente con Shenron, ya Nada, cambié de juego, ¿no? Ya vamos a acabar Ya va a acabar Peli, ¿cuándo termina el GTA 4? No sé, muchachos Vamos a ver si el GTA 4 Yo creía que era más cortico De lo que en realidad es Bonorrea Casi no le ganas a J.H. Prime Falta la saga del inicio Cuando Goku era pelado Cierto Cierto Y esa saga Y esa saga cuando me la dan Cierto Uf, muchachos Gogeta Se viene Gogeta Se viene Gogeta Me falta Sí, falta la de cuando es pelado Y la de las películas Weón Falta cuando es pelado Y la de las películas Sisas Falta esa, la de las películas Y la de cuando es pelado Bueno, muchachos Ahora sí Se viene Gogeta Se viene el sexo real Se viene el sexo real Se viene Se viene el sexo real Uy, Vegeta Super Saiyan 4 Uf, papi Vegeta Super Saiyan 4 Es hermoso Vegeta Super Saiyan 4 Es hermoso, weón Puta Menos mal me cubrí Bonorrea Menos mal me cubrí ¿A quién sabe el nombre del emulador? No, nea Mi puta ya Eso me lo descargó Canaya Eso me lo descargó Canaya Nea, no tengo ni puta idea Ese Xenron tiene un puerto O chimba Que uno lo cue con dos chuzos Huevón Y le roban la energía ¿Sí o qué? Que lo cachea uno Con dos pirodos chuzos Que tienen la espalda Y le roban uno la energía Es una chimba Es una chimba de poder Uy, bueno Vegeta recarga demasiado lento el poder Nea Vegeta recarga demasiado lento el poder Ese Xenron lo recarga muy rápido Yo muy lento, nea No ¡Hue puta, nea! Ese es Ese es Este es huevón Justo Marica Quita mucho Quita mucho de poder Me va a matar Zagonorrea me va a matar Me va a matar Zagonorrea Me va a matar Me va a matar Me va a matar Se piró Me va a matar Woody te estaba violando ¿Qué? ¿Qué? Ese marica me va a matar Listo A ver, cinemática ¿Se viene Gogeta? ¿Se viene Gogeta? ¿Se viene Gogeta? ¿Chicos? Se viene Espere, ¿qué? Ya, 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 ya Viene Goku Viene Goku Todavía no viene el sexo Todavía no viene el sexo Todavía no viene el sexo Muchachos Todavía se muera un poquito el sexo El sexo se muera un poquito en llegar ¡Puta! Todavía se muera un poquito el sexo en venir Se muera un poquito en llegar el sexo Muchachos Mierda No le lo pegué Ya están hablando de la fusión Relajadito Son reñitos La gajan Que ya estamos hablando de la fusión Vení que la chima Listo Sos mío Sos mío Sopla, verga Sos mío No ¿Qué? 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 Es increíble Es increíble Es increíble esta mierda Es increíble esta mierda Es increíble esta mierda Es increíble Es increíble Perdí Muchachos, perdí Si me tiró a un poder, pierdo Si me tiró a un poder, pierdo Bien Va a perder Muchachos, va a perder Va a perder Muchachos, va a perder Va a perder No, Cinematica Ai, 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 ai Viu Jun Ha Uuuuuh Uff 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 Pero mira Pero mira como hay rápido Sigo de puta Va a fallaísimo Va a fallaísimo Miralo Miralo Uff Uff Gogeta está muy chetado Gogeta super salinco está demasiado chetado Conorrea Está muy chetado Mierda Me puta me la comí No pasa nada No pasa nada chavales No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tiene más folleta No pasa nada Tiene más folleta Super Saiyan 4 No pasa nada Es que da muy duro y muy rápido Esta gonorrea Ya Es que lo follamos Este pirón Listo Ese marica está muerto Ese pirón está muerto Listo muchachos W en el chat Papi Gogeta Esa muchetado Nia Ahí se raba Para que no sacalo el aire Cerrá 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 Me falta La última pelea de GT Me falta La última pelea de GT Esperamos El chico manual La última pelea de GT La última pelea de GT Muchachos Última batalla de GT Una pregunta Si no ven este chat ¿Se puede hablar De la nariz de peli? Lo que menos hacen Juan Eso es lo que menos hacen Aquí Para nada Hablan de mi nariz Para nada Uy Se Goku Toda porreadito Huevo Goku Toda porreadito Mierda 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 Hue puta Se manda muy duro Se manda muy duro Se manda muy duro Huevón Se manda muy duro Se manda muy duro No le puedo dar Ni un solo puño Primer puño Que le doy Huevón Mira quien es Bien Justicia Que paso con justicia Ahi esta Hola Visa Como estas Como estas mi bebe Por que no prendiste Tengo que seguir peleando Huevón Hue puta En que momento me transformo En Super Saiyan 4 Dios mio Estoy tite Visa porque te atiste Porque te atiste Visa porque te atiste Visa porque te atiste Visa porque te atiste Porque te atiste No se Visa si quieres A la mia whatsapp Cerra mai Para que no saque La de tu forma Si quieres Cuéntame Cuéntame Whatsapp Porque te atiste Ah Listo Marica Perdi Me cago en la puta Me cago en la puta Perdi Hue puta Nea Pero ese tipo Que huevón Marica Se manqué Muchachos Perdi 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 Voy a perder Muchachos Voy a perder Es que es muy duro Huevón Es demasiado duro Nah Perdi Muchachos Perdi Perdi Muchachos Perdi A no ser A no ser A no ser A no ser Mira la genki No perdí No aguanto más Contra ese tipo No aguanto más No aguanto más Contra ese tipo No aguanto más Me toca repetir Me toca repetir No aguanto más Muchachos Ya perdí 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 O sea Tengo que aguantar Toda la partida Con el Goku Pequeñito Hasta tirar en las piroas En Kiama Nea Todo No güey Muy duro No ese capítulo Es muy duro Nea Mira la cumia Ese capítulo Es muy duro Nea Muy duro Pendejo no hubiera nada Literalmente No hubiera ni mierda Pendejo no hubiera nada Huevón No Se follan duro Nea O sea ¿Cómo hago güeyón? Esa misión es difícil Pan Esa misión es muy duro Puta Huevado ¿Qué? A ver Mierda Bien Buenísima Pues puta La cagué Pues puta La cagué Le tenía que tirar A la en Kiama Nea La cagué La cagué Durísimo Mierda Era la en Kiama La cagué Durísimo La cagué Durísimo La cagué Durísimo Una era la en Kiama Ahí Puta ¿Qué pasó con Visa? No sé Me dijo que estaba tite Me dijo que estaba tite Se la hice 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 Bien Se la comió Se la comió Muchachos La comió Se la comió Se come otra 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 W W Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Mierda 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 Marica no se puede Muchachos Se cancela la victoria Se cancela Se cancela Se cancela Mierda, se cancela muchachos Se cancela, si se cancela muchachos No, tenía que aguantar con más vía near Se cancela el W muchacho Tiene que aguantar con más vía near Tiene que aguantar con más vía Cuidado Cuidado ¡No! ¡Stop it! ¡Muchitos! ¡Muchitos! Increíble. Increíble final, chavales. Increíble final, chavales. Increíble final, chavales.